a deportivo dominical aquí en la ochocientos, pisa y corre, pisa y corre, con el gran Alfredo González. Corredor en primera, corredor en tercera, matazo ahí a largo, difícil por el jardín central, el jardinero central la persigue y la captura, el manager le grita al corredor de tercera, pisa y corre, pisa y corre, es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio ochocientos, la gigante del vial. Escúchelo todos los domingos de siete a nueve de la mañana. Queda con ustedes la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, ya estamos aquí siete de la mañana en punto, hora en que iniciamos nuestro programa deportivo, pisa y corre, que se transmite todos los domingos a partir de las siete de la mañana. Gracias, adiós, gracias papito Dios por traernos de nuevo aquí a esta cabina de transmisión, ya estamos aquí muy tempranito, siete de la mañana en punto, hora en que usted ya está conectado con nosotros a través de Radio ochocientos, la gigante del dial y es la gran señal deportiva en Nicaragua, gracias a Dios, gracias a la administración de la radio, al licenciado Martín Madrid, al ingeniero Enrique Quiñones, a mi concejal Lucas Reyes, allá en Indirí, gracias a nuestros principales patrocinadores, gracias a Carlos Aragón, que ya se encuentra activo, hiperactivo y superactivo en las oficinas centrales de Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua, así es que ya está Carlos Aragón ahí, pues, ahorita debe estar descansando con un cafecito, con las piernas estiradas, allá tranquilo, relajado, relajadito, porque ya los autobuses de Nicabús Internacional ya van volando llantas rumbo a San José, Costa Rica, y el que viene de San José a Costa Rica, que ya lo despachó, Irving Calero, también, pues, ya vienen ahí los, los passengers, ya vienen los pasajeros, escuchando Radio 800 y disfrutando de este, su programa deportivo Pisa y Corre, porque no crean, los nicaragüenses que viajan hacia Costa Rica, bueno, no es lo mismo ir ahí, que te vas cabeceando, que va, que te vas adormilando, que vas viendo por la ventana, que la montaña, que la carretera, vas viendo, que, vas viendo, este, hasta vas contando los postes, pasa un poste, pasa otro poste, pasa otro poste, pasa otro poste, no, no es lo mismo, entonces, te recostas, recostas un poquito el asiento, ¿verdad? Y, este, tranquilo, vas escuchando ahí, te ponen una peliculita, la vas viendo y, oh, no, dicen, vamos a ponerle el Wi-Fi, y te ponen ahí a Alfredo González con su staff deportivo, y ahí, pues, ya van viendo a través del satélite, porque no crea, los satélites lo siguen a uno, así como los OVNI, entonces, así, ahí va, ahí va, ahí va el satélite, ahí va el satélite, va detrás del autobús, y el otro que viene, ahí viene, saludos para Erwin Calero, hasta San José, Costa Rica, donde ya le hizo clic, y ya está activa la radio Managua, la pinolera del día, la 670 AM, por eso es que muchos nicaragüenses radicados en Costa Rica, están conectados todos los días, todos los días, de lunes a domingo, con radio ochocientos, la gran señal deportiva en Nicaragua, por eso mismo es que los nicaragüenses en el exterior, se mantienen informados a través de radio ochocientos, y como dicen, pues, los partidos ahora, por la, por la televisión, los del campeonato Germán Pomares, los miran por televisión, y los escuchan por radio ochocientos, así es que hoy, gran, tenemos grandes notas deportivas que darles, ¿por qué? Porque ayer, en el campeonato, Germán Pomares Ordóñez, pónganme la trompeta ahí, por favor, mister Leonel Lopa, ahí en el control máster, porque ayer, ayer, allá, en Chontales, en Chontales, se escribió la historia, escribió la historia con su brazo, con sus lanzamientos herméticos, José David Rugama, si es que ayer, pues, ayer José David Rugama, escribió parte de la historia en el béisbol nacional, al lanzarle un juego perfecto, a la fiera del San Fernando, que no parecen fieras hasta este momento, cinco derrotas, cinco derrotas consecutivas, al igual, pues, que el equipo de Río San Juan, son los únicos que no han conseguido victoria, en lo que va del campeonato Germán Pomares Ordóñez, por supuesto, que vamos a hablar un poco, también, acerca de este torneo, que se está realizando del béisbol femenino, mucho atractivo, la televisión está ahí, y qué bueno, que con las locuras, qué bueno, que con las locuras de Luis López, allá en Estados Unidos, y por supuesto, que de su servidor, que dicen que éramos unos locos, andar haciendo trayado ahí con las muchachas, ya ves, ahí están las locuras, ahí están las locuras, los cazatalentos aquí en Nicaragua, los escucha, vieron, qué locura la que hace esta Alfredo, es andar haciéndole trayado a las muchachas, dice, ah, y ya ves, ahí están las reales de Managua, ah, con la locura, ahí están las reales de Managua, que hoy van, pues, a la final, y a la semifinal, van las muchachas de las guerreras de Managua, contra las muchachas de León, ¿verdad? Así es que las muchachas de León van a semifinal, a las nueve de la mañana, quedaron eliminadas las muchachas de Matagalpa, a par de derrotas, y lógicamente, las reales de Managua, van a esperar, pues, el resultado entre las guerreras de Managua, que ya las vencieron ayer, las vencieron once a una, y por supuesto, pues, que también vencieron al equipo de Matagalpa, vamos a pasar por ahí, así es que, hoy vamos a hasta las nueve y media, Leónel, hoy los dejo aquí a Néstor, a Oscar, hoy quedan castigados, el domingo pasado me castigaron a mí, hoy los vamos a castigar, así que no agoten tanto los temas hoy, ¿verdad? Entonces, yo me voy a ir temprano, como a las ocho y media, vamos a hacer un reporte, pues, ¿verdad? Desde el lugar de los hechos, vamos a buscar ahí a Karen Reyes, Karen Reyes es la manager del equipo de las reales de Managua, Karen Reyes es la hermana de Elmer Reyes, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar un reportito por allá, directo, para que también, pues, nuestra audiencia disfrute, pues, de este plato deportivo, como lo es este torneo relámpago de béisbol femenino, y por supuesto, pues, que vamos a estar nosotros ahí llevándole un poco las incidencias acerca de algunas entrevistas que podamos conseguir, vamos a buscar a la hermana de Sherlock Colbert, ¿verdad? Que está por ahí, pues, la muchacha Lisca Colbert, ¿verdad? Que juega en la tercera base y tiene un brazalete de demonio a esa muchacha. A propósito de eso, también en Estados Unidos se va a dar un mundial de béisbol femenino, también. Sí. No, y ahora viene el eliminatorio para Latinoamérica y Estados Unidos, y Dominicana, exactamente, sí, ve. Entonces, Nicaragua debe aspirar hacia eso. Exacto, y nosotros los medios de comunicación tenemos que empujar hacia eso, también, ¿verdad? Que no solamente los varones. Este proyecto, que era una locura, como dice usted, y que ahora es una realidad, ¿cómo se va desarrollando esto? Así mismo es, así mismo es. Por supuesto que vamos a estar comentando acerca de la debacle del equipo del Walter Ferretti, no levanta cabeza, y ayer, pues, la barra del Walter Ferretti quería meter los goles, pero a pedradas en el Estadio Nacional. No, hombre, si los goles no se meten a pedradas, ni las barras son las que deciden los partidos de fútbol, son los jugadores los que siguen el balón por la derecha, va por la izquierda, y le está haciendo falta Fernando, ¿cómo se llama? Bernardo Laureiro al Walter Ferretti, Bernardo Laureiro está por allá, por Latinoamérica jugando, pero por acá ya no hay goles de Bernardo Laureiro, y se sigue lamentando la dirigencia del equipo del Walter Ferretti, porque dejaron ir a uno de los mejores jugadores de fútbol que ha venido en los últimos años, y por supuesto que el Real Estelí ayer le propinó una estocada fuerte al equipo del Walter Ferretti, tras vencerlo cuatro tantos a uno, y ¿qué va a pasar con el Walter Ferretti? ¿Será que roden cabezas? No creo, porque en la policía es bien difícil ahí que vayan a rodar cabezas en el plano deportivo, así es que vamos a estar hablando sobre eso, y por supuesto que hoy, hoy, hoy inicia la semifinal en el campeonato departamental de Managua en el béisbol mayorá, quedó eliminado uno de los equipos a quien seguía Néstor Palavichini, como lo es el equipo de Matiare, que creo que no ganó ni uno, Néstor. Buenos días, Néstor Palavichini, buenos días allá, Leonel López, buenos días, Oscar Gutiérrez. Buenos días, buenos días, licenciado, buenos días. Vamos a atender la llamada, disculpe, tenemos la llamada. Adelante, buenos días. Atendamos la llamada, buenos días, está en su programa deportivo Pisa y Corre. Buenos días, este programa está excelente, Pisa y Corre, un saludo a este de de programa que tienen ustedes ahí, especialmente a don Alfredo González, le habla de aquí de Santo Domingo, Miguel Mendoza, para felicitarle a ustedes esa programación que tienen en el deporte, ¿verdad? Y un saludo especial, bien especial, a los toros de Chontales, y especialmente a José David Rugama, por haber dado ese ese, 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 ese paso muy adelante él, de que, de que tiene en su carrera. Un saludo para ustedes, gracias. Claro que sí, mi estimado oyente, hasta, claro, y ahí ahorita los chontaleños andan que brincan en, solo con los dedos gordos de los pies, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que, hombre, es que este, yo diría que este es mi vecino Omar Cisnero, donde llega la pega, ¿verdad? Ah, tiene, tiene filosofía este, este este Omar Cisnero, ¿verdad? Tiene filosofía. Oye, ya vino, ya vino, ya vino Moisés Arce, ya estamos completos, así que buenos días, Néstor, buenos días, Oscar, buenos días, Moisés Arce, hoy me siento animado, hoy me siento animado, pero también Lucas Reyes, que me esté escuchando la gente en Indirí, me siento triste, me siento un poco triste, 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 porque, ¿por qué? Porque ahí andan en las calles ahorita, Lucas Reyes, la, 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 andan los destructores de las, de las calles, anda ahí, anda en la cal, cinco, cinco palas mecánicas están, desde la entrada del catorce, hasta por allá, por la entrada de Capistrano, cinco palas mecánicas con T, y andan destruyendo, andan con unas cosas que están perforando la calle, y tanto que nos costó el proyecto de esa, de esa calle, esa calle carretera, de lo que va del catorce a Veracruz, y en la cal llega, abrió un gran hoyo, por donde era la cárcel de mujeres, ahí dejó el, el, el gran hoyoncón, solo le echaron tierra, ahí está el gran hoyoncón, y ahorita propiamente, en la entrada del catorce, ahí están ya perforando, me imagino yo que eso va a quedar después, el gran hoyoncón, allá por Capistrano igual, por donde está una, una pizzería también, ahí están abriendo otro hoyo, así es que para los que me escuchan en el sector, agarren sus barrilitos, porque creo yo que en el transcurso del día, a lo mejor, no hay agua, porque ahí, también, un día de estos, ahí, un tubo madre, de uno de esos tanques, están aquí, el distribuidor del agua, de Nacal, estaba el gran tubo, que pesar, me dio, que casi dos días, el gran tubo de agua potable, el tubo madre, volando aquella que parecía que un cauce de agua, cuando llueve, aquella pérdida de agua, que yo digo, que pesar, Dios mío, como, como la gente es tan inconsciente de no venir a reparar, tan, tan, algo que tan rápido se puede hacer, pero bueno, ya Dios sabrá por qué estamos así en estas situaciones, pero ahí voy a ver los, los grandes, a veces llama a los números telefónicos de Nacali, que ya vamos, ya vamos, y pasa un día, dos días, ya llegamos a destruir, le dice, correcto, porque lo primero que hacen es andar destruyendo las calles, y le preguntan, no, es que eso le corresponde a la alcaldía, sí, y entonces, a ellos les gusta destruir, pero no, no, no reparan, entonces, ahí está el problema. Efectivamente, sí, buenos días, Moisés, buenos días, Oscar Gutiérrez, hombre, ¿por qué terminó el partido del Walter Ferretti y el Real Estilidad, ya era menos tiempo? Dicen que estaban, yo miré que se estaban las barras corriendo para acá, para de la lluvia, yo creía que eran, eran bolsas, pero que si eran piedras, ¿dónde agarraron tanta piedra esa gente? Tenemos otra vez más, en el, adelante, buenos días, le escuchamos, estoy en su programa deportivo, pisa y corre. Buenos días, licenciado, Miguel Mora Collado, usted dice que está completo, amigo, ahí falta uno, Charlie, un saludo a Charlie Martí, de parte de su amigo Miguel Mora Collado, y a todos en general, muchas gracias y buen día. Muchas gracias, mi estimado Miguel Mora Collado, saludos para su hijo allá hasta Los Ángeles, California, donde siempre nos escucha Richard Mora, creo que se llama el hijo de Miguel Mora, buenos días, Moisés, buenos días, Oscar Gutiérrez. Buenos días, buenos días a todos los amigos oyentes que domingo a domingo prefieren informarse con nosotros sobre el deporte internacional e internacional, y como ya lo decía el amigo oyente, que todos los chontaleños están entusiasmados más con la llegada de Osmar Cisneros y por el trabajo que está haciendo Osmar Cisneros con el equipo de Chontales, y lo vemos reflejado, cuatro, cinco victorias, lo que tiene el equipo de Chontales, no ha perdido ni un partido, y qué bien, pues, porque Osmar Cisneros se vuelve a reivindicar, vuelve a ser el manager que todo mundo ha esperado que donde sea, donde sea que llega, llegó al equipo de Ginoteca, llegó al equipo de Esteliz, y a los distintos equipos donde está Osmar Cisneros, pues, siempre logra ser un manager victorioso, y ha logrado sacar los equipos de los grandes huecos y elevarlos a las grandes alturas, lo está haciendo con el equipo de Chontales, y aún no hace falta en el equipo de Chontales los hermanos González, que todavía los fanáticos estaban diciendo que qué iba a ser el equipo de Chontales si no estaba ni Jimmy ni Juan Carlos González, pero habíamos reflejado el trabajo que han venido haciendo el resto de los chavalos del equipo de Chontales también, que tienen un buen stack de picheo, e incluso si vemos ayer el juego perfecto que tiró José David Rugama, un chaval que si lo vemos en la liga profesional es cierto, no dio el cien por ciento con el equipo de los Tigres de Chinandega, ya ha bajado su nivel en la liga profesional, pero en el Pomares sigue siendo un pitcher consistente todavía, y de mucha ayuda para el equipo de Chontales, entonces es lo que vemos cada día en muchos peloteros, pues, que tal vez en la liga profesional no le va bien, pero en el Pomares se reivindican y vuelven a hacer el trabajo para mantenerse, mantener su nivel, y lo ha hecho también José Elía Villega con el equipo de Chontales, y Eber López, que son el principal, el cuerpo de lanzadores que tienen el equipo de Chontales, donde ellos se defienden, mientras caso, en la alineación también, pues, también bien fortalecido con el caso, con el toro mayor, como le llaman a ellos, que es un chaval que ha venido en bastante recuperación, ha agarrado un poco de ajo, incluso se ganó un puesto en la selección nacional, y eso le ayuda mucho a los toros de Chontales también, más el entusiasmo también que le mete a Osmar Cisneros también a sus jugadores, también que Osmar Cisneros siempre ha sido un manager bastante carismático también, y bastante llevado, se podría decir, nadie, nadie, no sé, hasta el momento nadie se ha quejado en los equipos de que Osmar Cisneros lo castiga, de que Osmar Cisneros los trata mal, no, Osmar Cisneros, pues, el objetivo de él es ganar y llevarse bien con el equipo, y lo está haciendo con el equipo de los toros de Chontales. Bueno, buenos días a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de Pisi Corre, pues, decíamos que estamos mencionando de que la noticia impactante, por así mencionarlo, porque casi no se ve la del chontaleño José David Rugama, que el día de ayer, pues, lanzó juego perfecto, más adelante estaremos dando más detalles sobre este tema. En la segunda jornada de la Liga Germán Pumares Ordóñez, pues, yo creo que tal vez no ha habido mucha sorpresa, tomando en cuenta, bueno, podríamos decir que la sorpresa sería León, de la manera, bueno, el día viernes perdió, el día de ayer estaba perdiendo, al final se reivindicó, y está empatando la serie una a una, pero de ahí, yo creo que no hay, no ha habido sorpresa, por ahí Matagalpa ha ganado, por ahí Rivas, está empatando la serie contra Chinandega, yo creo que Chontales, yo creo que tenía que ganar, tenía que ganar el equipo de Masaya, si bien es cierto Masaya viene de ser barrido por el equipo del Boer, Masaya que está reestructurándose, Chontales que ya tenía una base, prácticamente, lo único fue que se le fueron tres peloteros, los tres hermanos González, llega un hombre pensante, un hombre que sabe de béisbol, aunque nunca lo jugó, pero yo creo que Chontales está para barrer esta serie, no sería sorpresa barrer la serie ante el equipo de Masaya, Masaya que yo creo que va a ser una de las cenicientes en este torneo, no le quito mérito a los peloteros, pero sí, obviamente, cuando cambian seis a diez peloteros de tu equipo, cualquier equipo se vuelve flojo, eso es prácticamente out contado, como se dice. También estaremos hablando sobre Juan Carlos Ramírez, que a propósito se va a estar enfrentando a Bartolo Colón en sprint training, en lo que va a ser su tercera apertura, hablaremos de Jonathan Noiziga, que ya fue asignado a un equipo de clase A, mientras que hablaremos del fútbol, el fútbol nacional e internacional. Bueno, para los oyentes de Pisa y Corre, me encuentro con acá, allá en el hilo telefónico, se encuentra con nosotros Omar Cisneros, bienvenido Omar, para el programa deportivo Pisa y Corre, me imagino que con tu llegada al equipo de Chontales, tu perseverancia alrededor de estos equipos, creo yo que con ese arranque has tenido verdaderamente un éxito muy profundo, digamos, en este momento con el equipo de Chontales, bienvenido Omar, para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800. Primero, esta es la oportunidad que me da, hermano, para el hilo de la pasión nacional, a todos los que luchan, Radio 800, que su programa lo escucha todo, Nicaragua completamente, siempre te lo he dicho, y decirte que ha sido un esfuerzo grande de los técnicos nuestros, de los jugadores, de la Junta Directiva, para hacer este equipo una familia, aquí una unidad completa lo que hay en el equipo, por eso el equipo va a hacer su mejor esfuerzo, por la tarde no me lo aprecio a nadie, o hace su azul con el equipo que se le ganó la serie a Río San Juan, se le está ganando la serie a esta vez, el equipo está pasando dos perros del día de hoy, y este año entramos al derecho Villegas, hacer un buen trabajo el día de hoy para la tarde ganar la serie 3-0. Sin duda alguna que el staff de picheo del equipo de Chontales ahora está más fortalecido, y me imagino que con ese triunfo y ese aliciente del juego perfecto ayer de José David Rugama, todavía pueden crecerse un poco más el equipo de Chontales en las próximas series. Sí, fue un juego espectacular, usted como conocedor del esporte, como conocedor de la pelota, sabe lo que es un juego perfecto, fue un juego espectacular, un juego, una hazaña grandiosa, un juego increíble, con ayuda de sus compañeros, el show de la tercera, el refil, el centro del, y ha sido una atrapada increíble en los innings, quinto, séptimo, innings, le dieron a Rugama un gran trabajo, un juego perfecto, una hazaña impresionante, algo poco visto en la historia del nivel nacional, solamente cuatro, perfecto con este, años 70 para acá, y esa es una situación histórica, una situación grande para Rugalpa, ayer el Rugalpa estaba deportado totalmente, después del juego, la gente se metió al terreno de juego, se arrancó con Rugalma, viturriándolo, y guiándolo, y bueno, la gente es diferente, la gente de la capital, recogieron dinero y le dieron a él después, y la gente es así, la gente es amable, cariñosa, y le entrega a los peloteros lo que se merece, y se le dio un reconocimiento grandísimo ayer a Rugama, pues, el juego perfecto. Sin duda alguna, Omar, que hasta este momento, el equipo de Chontales está crecido, pero, ¿cómo fuera la fisonomía del equipo de Chontales si estuvieran mis primos, lo González, ahí alrededor del equipo de Chontales? Quisiera, con respecto a que usted se merece, y el cariño que siempre le he tenido, no hablar de cosas que me incomodan, me incomodan, no por que me las pregunten, sino porque a nosotros no hubiera gustado tener a los Chontales con nosotros, pero se fueron, no vieron nada, pero todavía el equipo tiene sorpresa en el ficheo, al final de este mes, ya vienen los dos ficheres que la eres nuestro, uno viene de Costa Rica, que Eves, desde el Eribe, que está de nosotros, y también está en Costa Rica entrenado hace dos semanas, ya Carlos Morlas, listo, para fortalecer el ficheo nuestro, hubiéramos querido contar con Jimmy, con Juan Carlos, con Oscarito, pero Oscarito se dedicó a su caseo, aquí en la ciudad de Lugaspe, en la ciudad de Santo Tomás, Juan Carlos, pero para Quirandega, se casó supuestamente de Quirandega, y el caso de Jimmy, que está en Estados Unidos, este equipo sería otro con ahí, pero bueno, era excepción de ellos, como les digo, a mí no me gusta tocar este gran, porque yo mucho respeto a los peloteros, y lo que tengo, y lo que voy a seguir teniendo, y lo poco como más del que he ganado, lo es por los peloteros de Nicaragua, yo soy respetuoso de las decisiones que toman los peloteros, si ellos creen que tienen que irse a Guadalaro, a Chiquita, a Guadalaro, porque hay más que sí, porque se irán, pero los peloteros que ellos dirigen van a estar por amor al deporte, por ganas de hacer las cosas, por defender sus perruños, y si quieren estar en el otro lado, pues así, pero imagínense ustedes la y no lo entro, con Juan Carlos y con Jimmy, con Iván, con todos los peloteros que tenemos nosotros, pero bueno, uno tiene que contar con lo que puede, uno dirige lo que tiene y lo que puede, ya ellos no están en el equipo, les deseo lo mejor donde están, y que Dios lo que sí, igual que a nosotros. Bueno, mi estimado Omar, no nos hemos encontrado por ahí, pero mi respeto y mis felicitaciones de siempre, acá su programa deportivo Piscicore, eso está, me imagino que este equipo de Chontales está para más con usted ahí al frente, ahora en esta temporada 2018 del Pomares. Como le decía, en un trabajo largo de los técnicos, tanto de Lázaro, como de Amel, como de Liceo, como de William Juárez, todo ello, y la junta directiva, han hecho que este equipo no es parte de los medios políticos, absolutamente nada más, porque hemos practicado fuertemente, hemos practicado de 8 a 11, hemos practicado de 2 a 4, el equipo está ahí, el 90% de sus condiciones, esperamos que con la avenida de Carlos, con la avenida de Eber, con la avenida de muchas sorpresas que tenemos para nosotros hoy, a los principios del equipo nuestro, el equipo Carbur y este mejor cada día, esperamos que este Chontales se rinda como la gente espere, esperemos que este Chontales haga las cosas bien, y como usted sabe, pelota, quiero decirle que Chontales está para más bueno, gracias mi estimado Amar, un saludo, un abrazo, y felicitaciones por lo que está haciendo hasta ahora pues, con el equipo chontaleño. Gracias a los muchachos, que siempre los escucho, todas las mañanas, yo siento ahí en mi casa, ahí, que somos vecinos, y decirle a ellos que cada día está mejor, y que todo Nicaragua, completa, escucha a los 800, y saludos a todos. Bueno, gracias, gracias a Omar Cisneros, que ya se encontró pues con nosotros, ahí tenían pues de primera mano la información directa, pues, así que este equipo va para más, este Moisés, va para más este equipo de Chontales, y ya lo escuchamos pues ahí, con, bueno, y pretende fortalecer todavía el estado de picheo, Omar Cisneros, qué bueno, ¿verdad? No, el equipo de Chontales, pues, es un equipo que ha venido trabajando duro, se ha venido forzando, y ha venido creciendo, si lo vemos en las últimas dos temporadas, ha llegado hasta la semifinal, hasta los octavos de final, y he estado peleando, pues el equipo de Chontales, sí, le ha hecho falta un poco, un poco más de trabajo, pues, en conjunto, para que el equipo pueda desarrollarse más, pero es un equipo que tiene futuro, un equipo que está trabajando por el futuro, si vemos que también los chavalos de Chontales han logrado, han logrado colarse en los equipos de la liga profesional, ya son varios los muchachos que juegan en los equipos de la liga profesional, y eso es un avance para el equipo, pues, que no solo se quedan en el Pumare, que no solo juegan en el Pumare, sino que trascienden, pasan a la liga profesional, e incluso, pues, es cierto, en el Picheo no se le dio tanto oportunidad, en la selección, pues, solo se estuvo a Elia Villegui, en el Mateo solo estuvo al Toro Mayor, Iván Hernández, pues, pero es algo significante, pues, porque muchos equipos no tienen a ninguno en la selección, y ellos ya cuentan con dos, a pesar de que han venido trabajando y han venido desarrollando béisbol, pues, a pura fuerza, el equipo de Chontales, pues, no es un equipo, no es un departamento béisbolero, pues, ha venido trabajando, y eso, pues, le concierne, pues, el trabajo de Omar Cisnero, ahora hacerlo de nuevo, y entregarse más, pues, en apoyo al equipo. Yo creo que también el trabajo de Omar ha venido haciendo, es formidable ante estos equipos, recordemos que al equipo que va llegando, Omar, como que da confianza, esa motivación que Omar le ofrece al pelotero, yo creo que es la parte motivacional para que se desarrollen en base al trabajo que él viene haciendo, y eso es importante, porque hay momentos de que algunos equipos están un poco de capa caída, y cuando llega Omar, como que se activan, como que se les activa la bilirrubina, y ahí es donde ellos comienzan a levantar el voltaje, y si lo vemos cuando agarró el equipo de Estelic, prácticamente casi eliminado, y cuando lo miramos casi clasificando en el campeonato, y eso, pues, es importante el trabajo, la parte motivacional que tiene Omar para con los peloteros. Así, efectivamente, bueno, le tocó, hay que ser sincero, le tocó ser más o menos cómoda para el equipo de Chontales, le tocó Río San Juan, y le toca, en el caso de Masaya, habría que ver más adelante, y eso es importante cuando te toca equipos cómodos, porque tenés un equipo nuevo, un equipo que apenas lo vas a comenzar a dirigir, entonces te toca equipo más o menos cómodo, entonces podés salir a flote y ya vas, y ya vas, vas con Sacarle provecho a ese proyecto, pero también vas haciendo modificaciones de cierto elemento, o de ciertas condiciones que tal vez erraste, pero como tenés un equipo cómodo al frente, pues salir a flote, ¿para qué? Para que luego te enfrentes como equipos como el Boer, como León, como el equipo, el mismo equipo de Rivas, que es el actual campeón de la Liga de Germán Pomar y Ordóñez, es ahí donde expones lo mejor de tu equipo, pero ya lo conoces anteriormente, porque ya jugaste como otro equipo. Correcto, correcto, entonces, Pedro, esta Liga de Germán Pomar y Ordóñez está para largo, apenas se está jugando la segunda jornada de este Pomar, habría que ver más adelante, un Pomar es no tan largo, y que es un Pomar es donde o perdés la serie, o la ganás, porque solo son tres juegos entre equipos. Y tenemos que hablar, por supuesto, de ese juego perfecto, porque José David Rugama se une a ese pequeño grupo selecto de lanzadores nacionales en conseguir esa proeza, y a Drew de Flores lo consiguió en 1991, el 6 de enero, este zurdo originario de Chinandega lanzó el juego perfecto contra Estelí, en el estadio Noel Gámez, retiró a 24 en fila durante ocho entradas, un partido que terminó 5 a 0, y la alineación de los segovianos, en este caso los estelianos tenía bateadores como Apolinar Cruz, Jairo Mendoza, Están Islao Ramírez, Alex Torres, y Roger Peralta, este también, vea, es que, como podrán observar y escuchar, ya muchos de ellos, pues, son de distintos departamentos. En la faena, a Drew de Flores ponchó a 10 en su equipo, estaban Álvaro Muñoz, Leonardo Cárdenas, Damián Rivera, Camilo Arauz, Prospero González, mi primo, Pablo Juárez, Marcos Arauz, Miguel Canales, Salvador Morales, y Ángel Romero. Mientras tanto, que este grupo, pues, que ahora se une José David Rugama, cuatro perfectos se habían realizado antes, estamos hablando de que el 14 de junio de 1981, que fue el primero que lo consiguió también el zurdo chinandegano, pero de Corinto, o sea, que dos chinandeganos han propinado juego perfecto, como lo es, a Drew de Flores, y el zurdo Emir Darce lanzó perfecto, dos zurdos en ese sentido, ocho entradas a los ganaderos de Huaco, en el Efraín Tijerino Mazariego de Chinandega, Darce en esa oportunidad ponchó a seis, ¿verdad? Ponchó a Pablo Juárez, a Damián Rivera, y a Salvador Morales, que también, pues, estaban en este juego, también, el quince de marzo de 1940, Alfonso el Serpentinero Solórzano, del San Fernando, ¿verdad? Que este lanzó un juego perfecto, pero ayer se la desquitaron, digamos que cuarenta, casi cuarenta y ocho años después, ¿verdad? Este del San Fernando lanzó el primer perfecto de la historia, al Granada, en Masaya, con marcador de ocho a cero, el veintisiete de enero de mil novecientos cincuenta y dos, el derecho del cinco estrellas, Alejandro El Toro Canales, de quien tuve el orgullo de ser vecino, ¿verdad? Este era de León, pero yo fui vecino de él, ahí en el barrio La Fuente, ¿verdad? Lo conocía, pues, porque él andaba ahí en su taxi, ya mucho tiempo, este, anduvo taxiando Alejandro El Toro Canales, lanzó el segundo perfecto, al dejar ocho a cero al Camisas Venus, ¿verdad? Estamos hablando de mil novecientos cincuenta y dos, el último perfecto, lo abordó el derecho Buanerje Espinosa, ¿no? Perdón, entonces ya son tres, ya son tres chinandeganos, y lo lanzó el día que yo cumplía años, el veintiuno de abril, pero del año dos mil once, ante Buaco, con marcador de tres carreras a cero, y lo lanzó allá en Chinandega, o sea que, en el Efraín Tijerino Mazariego, se han dado dos juegos perfectos, y dos contra el equipo de Buaco, ¿verdad? Así es que, y ayer, pues, ya contra el equipo del San Fernando, y también, pues, contra el equipo de Estelí, y aunque no hay récord, ¿verdad? Verdaderamente con todo esto, pero la historia no miente, y creo yo que los juegos perfectos hay que contabilizarlos en la medida en que la crónica, y sobre todo, las voces vivientes te van diciendo, sí, yo lo vi, sí, yo estuve allí, y sí, verdaderamente creo yo que hay que tomarlos en cuenta, y ponerlos en el libro de récord, ¿por qué? Porque hay muchos escritos, y muchas partes de la historia que se van escribiendo, y están existiendo como juegos perfectos, y ahora, se une este serpentinero chontaleño, José David Rugama. Así es, entonces, el día de ayer, se llevaron las series de la Liga Germán Pomares Ordóñez, donde los equipos quedaron de la siguiente manera, el equipo de Buaco perdió cinco carreras por tres ante el equipo de Carazo, ganó Diego Sandino, el veterano, señores, el veterano Diego Sandino ganó ayer ante el equipo de Buaco, perdió Claudio Jarkin, y juego salvado para Omar Aburto, hubo dos cuadrangulares, uno de Jonathan Loaiziga, de Buaco, y el otro de Lázaro Ruiz, el número uno de Carazo, la serie está una a una, Jonathan Loaiziga, anda encendido con el equipo de Buaco, mientras que el Boerrev cayó ocho carreras por cinco ante el equipo de León, ganó Fidencio Flores, perdió Fulvio Delgado, juego salvado para Joaquín Acuña, hubo cuadrangular de Juan Carlos Urbina, el número uno, y de Brian Montiel, el número uno, la serie está una a una, en el caso de Celaya Central, derrotó siete carreras por una al equipo de Río San Juan, ganó Eddie Flores y perdió Víctor Mendoza, la serie está dos a cero a favor del equipo de Celaya Central, Matagalpa derrotó cinco carreras por cuatro al equipo de Madrid, ganó César Orozco, perdió Cristian Altamirano, juego salvado para Francisco Valdivia, que ya está sumando, la serie está dos a cero a favor del equipo de Matagalpa, mientras que Rivas derrotó ocho carreras por una al equipo de Chinandega, ganó Juan Bermúdez, perdió Enrique Medina, la serie está una a una, mientras que Chontales derrotó once carreras por cero al equipo de Masaya, por la vía del knockout, ganó José David Rugama, perdió Oliver Espinosa, hubo cuadrangular de Iván Hernández, el número tres de la liga, la serie está dos a cero a favor del equipo de Chontales, la Costa Caribe derrotó tres carreras por dos a Nueva Segovia, ganó Rubén Downs y perdió Milton Benavides, juego salvado para Ernesto Glasgow, la serie está dos a cero a favor de la Costa, los Dantos derrotaron siete carreras por cuatro a Estelí, ganó Claudio Hernández y perdió Armando Montenegro, juego salvado para Ronald Medrano, hubo cuadrangular de Ronald Gar, el número uno por parte del equipo de los Dantos, la serie está dos a cero a favor de los Dantos, y Granada derrotó tres carreras por una al equipo de Chinandega, ganó Juan Pablo López, Juan Pablo López perdió Elías Gutiérrez, hubo salvado para Cairo Murillo Junior, y cuadrangular de Iván Marín, el número uno, la serie está empatada entre Ginoteca y Granada, una a uno. Bueno, la Costa Caribe es un equipo de los más fuertes del torneo, pues, en en continuación, en en comparación al resto de los equipos, pero si vemos en estas dos series que ha tenido frente al equipo de Celaya Central, y frente al equipo de Nueva Segovia, no ha sido el equipo que la fanaticada quieren, la fanaticada quiere un equipo que sea superior, que no sea con marcadores cerrados, y más allá del momento que está pasando la Costa Caribe, pues yo creo que le está haciendo falta el picheo y el bateo que se le fue a Celaya Central, porque no es preciso que un equipo, como estaba catalogado, la Costa Caribe esté ganando por marcadores cerrados, por el mínimo de una carrera, más allá que cuando está en su terreno, esté en su casa, entonces, eso que es un parámetro para medir qué va a pasar con la costa cuando se ven aquí al Pacífico, entonces la costa no va a ganar, porque siempre hemos tenido que la Costa Caribe, amplio favorito para ganar a los distintos equipos que lleguen a su tierra, porque están en su casa, y ellos se sienten un rey, pero en estos momentos la Costa Caribe no está haciendo el trabajo como se espera, o será que es que los chavalos, le están dando oportunidad a los chavalos, entonces por eso no están bateando, o no el picheo no le está funcionando, pero en sí, la Costa Caribe tiene mucho que trabajar para esta temporada del 2018, porque el objetivo de ello es hacer pelotero, y darle la oportunidad a los chavalos jóvenes, como lo están haciendo también el resto de los equipos, pues, pero no es el momento, pues, porque la Costa Caribe le han tocado dos series fáciles, fáciles en línea general, pues, y no es preciso que pueda ganar con marcadores de la mínima, siempre se espera que el equipo de la costa gane superiormente a estos equipos, en el caso de Madrid, en el caso de Huaco, en el caso de Río San Juan, en el caso de Celaya Central, que perdió un partido, ganó tres, ganó dos de la serie, y perdió uno, y fueron partidos cerrados, fueron por la mínima, entonces, la Costa Caribe tiene mucho que trabajar para esta temporada del 2018, porque si bien así, si no hace el trabajo, y si no batea en conjunto, pues, se va a ver afectado para esta temporada, y no va a ser uno de los equipos favoritos, y en el caso de Los Dantos, pues, un equipo más superior, lo vemos el día de ayer, y lo más destacable del equipo de Los Dantos es ver cómo Juan Oviedo se destaca, se sigue destacando Juan Oviedo, pues, ya llegó a una cifra de 1587 hip, que si no me equivoco, pues, sigue siendo uno de los peloteros que llama la atención, a pesar de su edad, son 45 años, y también ya lleva dos cuadrangulares en este inicio, en estas dos series, pues, es bastante importante, pues, que todavía a Juan Oviedo se le sigue dando oportunidad, aunque muchos dicen que ya Juan Oviedo no es para que esté dentro del equipo, pero si él batea, todo jugador que batea, es digno y meritorio de una oportunidad, y lo está haciendo Juan Oviedo, que otros chavalos jóvenes no lo están haciendo, y lo hace él, pues, es un ejemplo, a seguir Juan Oviedo, pues, porque también tiene metas que pasar, o qué metas que superar, que tienen impregnadas por los otros distintos jugadores, y yo creo que por eso todavía se mantiene Juan Oviedo. Lo que pasa también es la preparación, la disciplina que tiene Juan Oviedo para entrenar y fortalecer más su poder, porque recordemos de que ya hablamos, se habla de la edad, 45 años, y si él no se prepara, él está claro de que él puede quedar fuera, entonces, él demuestra de que para estar ahí tiene que prepararse al máximo, y lo que hacen los chavalos es a veces, me imagino, como que se confían por la juventud que tienen y no trabajan el trabajo que hace Juan Oviedo para mantenerse dentro del equipo, y miramos a Celaya Central, no está mal, Celaya Central, tiene con tres y dos, está metido entre los mejores, entre los mejores equipos, o no, si no entra en el grupo, pues, está entre los primeros tres, empatados con Granada y Rivas, que tienen tres y dos, yo creo que también Celaya Central ha venido fortaleciéndose, además de la llegada de dar el cambio al equipo, ¿no? Las series continúan hoy, pues, la serie final, pues, hoy domingo, pues, hoy domingo once, y a las diez de la mañana son los juegos hoy en Chinandega, Chinandega frente al Rivas, recibe a Rivas, en Granada, Granada recibe al equipo de Chinandega a las diez de la mañana, Celaya Central en el Rama, recibe a Río San Juan, ahí es Barrida, ya, ¿verdad? Verdaderamente, Carazo va a jugar en Chinandega frente al equipo de Boaco, en Matagalpa, Matagalpa recibe, pues, al equipo de Madrid, que ayer se le plantó bastante fuerte el equipo de Madrid, en Managua a las dos treinta de la tarde con transmisión de televisión, a las dos treinta en Managua el equipo del Boar recibe al equipo de León, que está uno uno la serie, y en Estelí, a las diez de la mañana, el equipo esteliano recibe también al equipo de Los Dantos, mientras tanto que Chontales continúa la serie ante el equipo de Masaya, en Juigalpa, a las diez de la mañana, Chontales está arriba en la serie dos cero, y la Costa Caribe, ante Nueva Segovia, estarán jugando en la paradisíaca isla de Corsnaylands. Solo hay tres equipos invictos, uno a favor positivo, que es el equipo de Chontales, que tiene cinco y cero, mientras los otros dos equipos tienen saldo negativo, cero victoria, cinco derrotas, hablamos de Masaya, y hablamos de Río San Juan, así que estos dos son los únicos dos equipos que no han podido ganar en esta liga, Germán Pumares Ordoñez. Vamos a ver el cambio, Nel, vamos a ver el cambio, no sin antes decirles que nosotros estamos aquí por cortesía de Deportes Israel, Deportes Israel, todo en artículos deportivos, la pelota kenko para jugar béisbol infantil, las gorras de grandes ligas, ahora que viene ya la temporada de grandes ligas, que se inician el próximo veintinueve de marzo, ahí las puedes encontrar en Deportes Israel, la chimpinillera, que no andes con la chimpinilla morada, hombre, cuando juega fútbol, el fútbol sala, los zapatos para jugar fútbol sala, ahí los encuentran en Deportes Israel, van por Ciudad Jardín, tres cuadras al lago, una cuadra hacia abajo, ahí los espera el hermano Luis Morales. Vamos al cambio, ya regresamos. Weston, es la pelota indicada para jugar béisbol y sósbol en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston, cómprela en el almacén deportivo de su preferencia. Weston, la mejor opción, distribuida por Rodeo Sport. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense, estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí, y Río Blanco, todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa y pesca, le confeccionamos el uniforme de su preferencia, Iglesia, el Calvario, dos cuadras al lago, setenta y cinco barras arriba, veintidós, cincuenta, cincuenta y seis, cincuenta y tres. Deportes Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio ochocientos. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del sósbol, béisbol, y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio ochocientos, la gigante del mundial con cobertura nacional, todos los domingos a partir de las siete de la mañana. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el sósbol femenino, el sósbol masculino? Anúnchese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio ochocientos, la gigante del dial, llámenos al veintidós, cinco cinco, veintisiete, seis, seis, o bien a nuestro celular, ochenta y tres, noventa y tres, ochenta y cuatro, veintiuno. Producciones Deportivas, Pisa y Corre. Si usted quiere participar de este programa, llámenos, veintidós, quinientos, cuatro, ochocientos, veintidós, quinientos, cuatro, ochocientos, uno, ochenta y ocho, diez, cuarenta y uno, catorce. Bien, ya estamos de regreso, son las ocho de la mañana con cuarenta minutos, así es que qué bien pues por la jornada y el segundo fin de semana del campeonato Germán Pomares Ordoñez. Vamos a hablar un poquito acerca de las grandes ligas, Moisés, vamos a hablar un poquito sobre las grandes ligas, muchachos, ¿Por qué? Porque me preocupa un tanto, digamos, si yo estaba haciendo un recuento acerca de Cheslo Culver, ¿Verdad? Y también de Erasmo y Juan Carlos Ramírez. Erasmo Ramírez todavía no aparece verdaderamente en los Juegos del Spring Training, en los Juegos de Primavera, con el equipo de los marineros de Seattle, mientras tanto que Juan Carlos Ramírez hoy tiene su tercera aparición y ante Bartolo Colón a eso de las dos quince de la tarde, así es que hay que estar a la expectativa. Bartolo Colón, un hombre de cuarenta y cinco años que tuvo contrato con los Rangers de Texas, que todavía está ahí persistiendo, insistiendo, y él quiere romper el récord de Denis Martínez, que está a solamente dos juegos, y hoy Juan Carlos Ramírez estará pues frente a frente a él, allá en Arizona, y esperemos pues que Juan Carlos Ramírez pueda hacer una aparición más constante después de la última que tuvo, donde le conectaron un cuadrangular, y a la postre fue la pérdida del juego, ¿Verdad? Y le arruinaron pues verdaderamente esa aparición que estaba haciendo Juan Carlos Ramírez, pero bueno, Sherlock Culber, para mí ha sido uno de los peloteros que creo yo que en este momento, así como ha dicho Ned Yokes, todavía no tiene posición definida para este muchacho nicaragüense, ya con la contratación definitiva de May Mustacas, y efectivamente, ¿Qué posición? Tercera base suplente, primera base suplente, segunda base, dicen los que lo han observado ahí, que no tiene movilidad, no tiene rapidez de pierna, y que su... No, y además que su fildeo es mediocre, dice, entonces, más le queda solamente de ser tercera base sustituto, primera base sustituto, y además, esporádicamente también un bateador designado sustituto de vez en cuando, entonces, ¿Qué pasará entonces en el futuro con Sherlock Culber, que hasta el momento, pues, creo yo que no va a iniciar? ¿Por qué? Porque ahora con el contrato y la llegada de May Mustaca, creo yo que se opaca un poco también, pues, la brillantez que había tenido en el año 2016 del nicaragüense Sherlock Culber. De iniciar, va a iniciar, Che, de iniciar va a estar entre los 25 peloteros, eso es prácticamente un hecho, lo que sí es que no va a estar de titular, ¿Por qué? Porque con Mustaca, lo que mencionó el equipo, lo que ha mencionado el equipo, es que ellos tenían preparado ocho relevistas, ocho, ocho pitchers relevistas para que iniciaran la temporada. Entonces, para hacerle un espacio a Mustaca, lo que van a hacer el equipo de los, de Kansas City, es bajar o quitar un relevista, mandarlo a triple A, doble A, qué sé yo, y meter a Mustaca, y no tocar a los demás que ya tenían prácticamente un puesto ganado en el equipo, en el equipo de las grandes ligas, en el equipo de los 25, así que Che, Lord, pues yo creo que no hay que preocuparnos, porque si va a estar en el equipo grande, lo que sí está difícil es pelearle a Mustaca, ¿Por qué? Mustaca, primero, primero que nada, te dan un contrato de cinco millones, seis punto cinco, dos mil, no, seis punto cinco, seis punto cinco por temporada, no, son cinco millones quinientos mil, más un, eh, si, no, un bono, un bono, que se te hace en seis punto cinco, pero es una temporada, solo un año, y habría que esperar otro año más a Cheslo Kutberg, eh, en el caso de... ¿Pero que se puede dar un cambio? Sí, el próximo año de Cheslo Kutberg ya está a sugerir. Pero el problema, el problema está de que hemos esperado de año en año. Claro, está. En este año, el otro... Y eso también perjudica, porque para mí sería mejor ver a Mustaca, ver a Cheslo activo, ¿No? Como titular, y no en la banca, porque no es lo mismo que vengas de la banca a batear a que estés como titular. Lo único que sabemos, que el que batea juega, el que batea juega. Si Cheslo Kutberg, cada vez que le dan oportunidad, batea, él se va a ganar un puesto. Esa es la presión, como lo ha demostrado, ese es el gran problema que acabas de tocar ahorita, bueno, diga toda la afición que estamos en su programa Pisa y Correteado, sabe usted, no cambie de sintonía, porque estamos aquí en Radio 800, ese es el gran problema, y que se ha venido paulatinamente dando ese problema con May Mustaca. Unos días de alegría y ahora venimos a opacarlo nuevamente, nosotros los nicaragüenses, y cómo estará Cheslo, porque la verdad de las cosas que el único problema siempre ha sido May Mustaca, ha sido el gran problema, y como decía Moisés, va a tomar turnos, turnos mínimos, y en la banca a sacar, a batear un turno, dos turnos, y yo creo que eso no es lo conveniente, si lo conveniente de un pelotero es estar activamente, estar en movimiento, como se dice, y este es lo mínimo que va a tener Cheslo Kutberg, y la cuestión se va a hacer esa, que cuando él lo saquen, tal vez esté designado, o lo saquen por un turno, y él falle, él va a venir bajando y bajando, porque él mismo se va a milanar, o a la que no se hace la cosa. No, es que él viene de la banca presionado. Exactamente. ¿Saben cómo la gente viene presionado? Porque tiene que demostrar. Porque de venir para un turno, va a venir obligado, va a venir obligado a tratar de pagar, y esa es la gran presión que va a tener él. No, pero también hay que analizar las formas en que él ha llegado, así como vos decís, lo que ha hecho May Mustaca, o la, más bien, la pared que tiene ahí, este, Chelo Kulber es May Mustaca, de la forma en que ha llegado Chelo Kulber a jugar, claro, recordemos que el 2016, ¿verdad? Llegó porque estuvo por una lesión, 2017 tuvo pocas oportunidades, 2015 batió muy poco también, entonces hay que ver, o sea, si esa es la pared que tiene, o este momento, el esturbo, por decirlo así, en otras palabras que tiene el nicaragüense, nosotros en sentimiento quisiéramos que él estuviera ahí todo el tiempo, pues, pero May Mustaca es superior, obviamente, al nicaragüense. Tenemos una llamada, Leonel, ¿ya cortó? Bueno, entonces, la situación es esa, ¿verdad? Que nosotros, como te digo, yo quisiera ver a Chelo Kulber todos los días jugando. Pero miremos otra cosa también, valoremos lo siguiente, lo acabas de decir ahorita, ha venido a estarlo relevando y no ha relevado a un rookie, no ha relevado a un novato y lo ha hecho de una manera excepcional, pues, porque pegar 12 a la calle y relevando a este hombre, oye, yo creo que es algo bueno, le han visto algo bueno y no lo van a realizar así nomás por nomás a Chelo Kulber, esa es la gran ventaja que tiene. Le hicieron una entrevista a Chelo Kulber, los de la MLB.com, el cual menciona a Chelo, le preguntaban que si estaba preparado, le preguntaban sobre esta noticia de que Chelo, de que Mustaca regresaba al equipo de Kansas City, y le hacía la mención de que también, o sea, que la noticia que le llegó más fue a Chelo, porque obviamente era él el que estaba preparado, el que estaba designado para la tercera base, entonces él mencionaba que estaba preparado para eso, porque nadie sabe realmente con los agentes libres, y gracias a Dios estoy listo para lo que sea, donde sea que quieran que me pongan a jugar, estoy listo y preparado, decía. Aprendí mucho cuando llegué aquí de él, dijo Kulber, siempre estuvo a mi lado ayudándome, diciéndome cómo están las cosas aquí, estoy bien con lo que quiera que haga, me alegra que haya vuelto, eso decía Chelo Kulber, sentí que estaba corriendo un poco, dijo Hummel, la segunda entrada fue mejor, pero bueno, está en correspondencia o lo que corresponde al partido en el que jugó, decía que está contento pues con el regreso de Chandler, de la boca al labio. Será, será. Deben de ser amigos, pero al final de cuentas. Sí, o sea, amigos pero con cierta diferencia. Eso es inteligencia en la diplomacia deportiva. Él es un profesional, ellos son profesionales, y de esta manera pues ellos hablan y tienen que defenderse. No, y anteriormente el manager, yo había mencionado pues que antes de la contratación de Mike Mustaca, pues la idea era de darle por lo menos 500 turnos a estos peloteros como como Kulber y al otro chaval, a los otros dos chavalos que tiene ahí, que la tiene en la banca. Pero ya ahora, con la llegada de Mike Mustaca, quien se ve más afectado es Kulber, pues porque él tenía las posibilidades de ser el titular de la tercera base. Ahora ya no, ahora tiene que pelear lo que es la, como ya lo decía Don Alfredo, lo que es el batedor designado y lo que es la primera base. ¿Por qué? Porque se viene, se ve más afectado Kulber porque es un chaval que ha tenido un poco de desarrollo porque ha tenido pocas oportunidades. Si solo vemos, si fue en el 2016 donde jugó más, más partidos en la campaña porque, por la lesión de Mike Mustaca, pero sin embargo, Chelos Kulber ha demostrado pues que ser un batedor contundente, pues ya llenaba las expectativas de parte de la organización. Entonces Chelos Kulber, aunque no tenga oportunidad, aunque esté en la banca, no va a ser dado de release. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que están, sí, hay muchos equipos que están a la espera de él, muchos equipos desearan tener un tercera base como Chelos Kulber, pero ¿qué pasa? Que los Royals del Kansas City no lo quieren dejar porque están pensando en el futuro. Si ellos no hubiesen tenido la posibilidad de darle contrato o renovarle el contrato a Mike Mustaca, ellos estuvieran optando con Chelos Kulber a jugar la tercera base porque no iban a traer otro tercera base teniendo a Chelos Kulber ahí. Más allá, cuando ellos pagaron 1.35 millones por Chelos Kulber, entonces ellos tienen que pensar en Chelos Kulber y dejarlo, darle oportunidad pues que lo que siempre ha pedido Chelos Kulber al manager, pues que quiere más oportunidad y no solo siempre jugando a la tercera base, sino en cualquiera de las posiciones. Porque si lo vemos cuando lo mandaron a jugar a la liga venezolana, él jugó, lo mandaron a jugar a la segunda base. ¿Por qué? Porque el equipo, la organización pretendía mantenerlo como en la segunda base o lo mandaron a jugar a la primera base también, pero aún así todavía no se le ha visto cuál es el rol que va a desempeñar Chelos Kulber. En esta temporada 2018 está un poco el futuro vislumbrante pues para Chelos Kulber porque todavía no se sabe qué va a hacer Chelos Kulber. Sí, él tiene seguro que va a estar dentro del equipo, él va a estar dentro del equipo en el roster de los 25, pero no se sabe cuál es la posición que va a jugar Chelos Kulber. Pero esto es la parte positiva, hay que buscar la parte positiva de esto y ver de que Chelos va a buscar cómo prepararse al máximo para aprovechar esas oportunidades que le vayan dando en el camino, porque ahí va a demostrar, él va a prepararse como que si mañana va a ser el titular del juego, ¿no? Pero es que ya lo ha demostrado. En el 2016 jugó 128 juegos, que fue su mayor producción, 128 juegos, ¿verdad? Batió para 274, 12 honrones, 46 empujadas. Además de haber demostrado una sólida defensa y que ha demostrado tener un brazo consistente. Alfredo, pero saca la relación. ¿Cuántas veces jugó como titular él que tiene? ¿Y cuántas veces actuó él como designado? No, por eso, pero en el 2016, el 2016 que es el punto de referencia más fuerte, exacto. Pero el 2017, ahí fue poco. ¿Por qué? Porque en el 2017 apenas jugó en 58 juegos, obtuvo 143 turnos, 33 hits, 7 doblas y 2 honrones, y se ponchó en 39 para un 231 de averaje. Entonces, es lo que estamos diciendo. Mientras más oportunidad tengas, mientras más activos estés, entonces más producí. O sea, sólida defensa lo ha demostrado, brazo potente lo ha demostrado. Lo único es las oportunidades que no lo ha tenido de manera permanente. Lo único que demuestre es que va a estar demostrando que siempre está preparado para la hora que lo llame, porque claro está de que en su momento va a ser como designado, va a reemplazar a alguien como bateador emergente, al mismo Gustavo que lo puede hacer, pero es mantenerse ahí. Recordemos que ser un bateador designado, venir de emergente y ser un pelotero de todos los días es muy, pero muy diferente porque hay otro tipo de responsabilidad. Ese es el problema. Ojalá que se adapte, ojalá como todos los nicaragüenses que nosotros queremos, que ojalá que se adapte, que una vez que cuando ya tenga la oportunidad de reemplazar, ya sea en la primera base o en la tercera base a May Mutaka, ojalá que él esté siempre preparado para esta situación, porque esa es una gran responsabilidad. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Recuerden que estamos aquí en su programa deportivo Pisa y Corre a través de Radio 800, la gran señal deportiva en Nicaragua. Queremos saludar a todos los que están en sintonía a través de nuestro Facebook Live, la de Pisa y Corre de Radio 800. Así es que para Rigomena, ya dice que está en el, no sé, no sé dónde me dijo que está Rigomena, en el Tamiami Park. No sé dónde me diste, Rigomena. Saludos pues para todos nuestros amigos pues que están en sintonía a través de Facebook Live. Son tantos y tantos ahí, ¿verdad? Que a veces sale muy difícil estarlo saludando, pero recuerden pues que estamos siempre ahí con ustedes y enviándoles nuestros saludos que son bien importantes y siempre estén conectados con nosotros. Así es que bueno, hoy lanza Juan Carlos Ramírez. Para mí, uno de los lanzadores que hasta este momento ha crecido y que tiene la fortaleza para estar en el staff. Son seis, dice lo que está buscando el manager de los Angelinos y Juan Carlos Ramírez. Es uno de los que para mí, con su fortaleza, a pesar de la lesión que sostuvo el año pasado, pero creo yo que ese puesto número seis lo tiene que lograr Juan Carlos Ramírez. Y hoy otra presentación del nicaragüense ante el equipo de los Rangers de Texas. Vamos a seguir comentando un poquito de los nicaragüenses en las grandes ligas, pero vamos a atender la llamada telefónica. Tenemos la llamada, Leonel. Adelante, le escuchamos. Buenos días, este programa de los 800. Oye, yo lo que quería opinar es que el León tiene un gran vacío ahí con ese cáncer. Había un cáncer antes, tal vez ustedes me ayudan, corté, no sé cómo se llamaba, porque no lo ponen a jugar. Ese muchacho, ayer un poco el pambol, cometió, y no batea nada. Ese es un gran juego que tiene ahí el León. Gracias. Gracias por su comentario y su participación. Bueno, ya eso es decisivo, determinante de haber seleccionado, porque votaron al cáncer que estaba el año pasado. Aráuz. 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 Sí, lo votaron, ¿verdad? Y dejaron a este muchacho, pero este muchacho corteta, Brian Osejo, también, ¿verdad? Este muchachito que es el hijo de Julio Vallejo. Julio Vallejo, efectivamente. Tenemos otra vez más, Leónel. Adelante, le escuchamos. Buenos días, solo quería preguntar dónde juega Granada, con quien nos traiga hoy. Granada juega en Granada. Granada juega en Granada a las 10 de la mañana. Bueno, así es que ahí ya con eso de la falta de receptores, ¿qué es lo que le falta? Creo yo que en la medida de las posibilidades, los managers, los cuerpos técnicos, las directivas van a ir ajustándose y contratando, ¿verdad? Bueno, me hace falta Aráuz. Bueno, tengo que traerlo, votar a un mayor, y ahí es el sacrificio de un mayor por un mayor, y efectivamente esos se van acomodando. Si el Masai ahora no ha ganado ningún partido, bueno, ya la directiva y el cuerpo técnico van a decir, bueno, aquí estamos fallando, este muchacho no nos sirve, bajémosle a la reserva, subamos a tal, y así pues para que los equipos se vayan fortaleciendo poco a poco. Así es que, Juan Carlos Ramírez, hoy, a partir de las 2.15, frente a Bartolo Colón, allá en Arizona, frente a los Rangers de Texas. Así es, hoy, Juan Carlos Ramírez contra el equipo de Bartolo Colón, los Rangers de Texas. En el caso de Juan Carlos Ramírez ha tenido dos presentaciones, en la primera lanzó dos entradas, no le hicieron carrera, en la segunda lanzó tres entradas y un tercio, le conectaron un cuadrangular, pero yo creo que se le ha visto la mejoría. Decíamos que de la primera participación en el sprint training tenía que lanzar poco, lo hizo, dos entradas. Luego, en la segunda participación tenía que ir aumentando la entrada, correcto, lo hizo, tres entradas y un tercio. Hoy se pretende que Juan Carlos Ramírez lance de cuatro a cinco episodios, de cuatro a cinco episodios, siempre va a depender de cómo no le baten, si no le están batiando a Juan Carlos, pues puede lanzar hasta cinco episodios, no puede exceder más allá porque también todavía los equipos le están dando chance. Y está en recuperación, viene la lesión. Correcto, también. Entonces no esperemos a Juan Carlos Ramírez que lance más allá de las cinco entradas, probablemente esté lanzando cuatro episodios el día de hoy. Para ir soltando un poco su brazo, porque va poco a poco. Bueno, ¿qué va a pasar más allá con las aspiraciones que teníamos los fanáticos nicaragüenses? Si aún daba el caso, pues Juan Carlos Ramírez no se queda en el staff de picheo, no se queda en el staff de abridores, pues porque es bastante difícil. Lo hemos visto que grandes peloteros que han tenido una buena temporada en un año y después de la otra temporada no tiene la misma consistencia y también se nos cortan las aspiraciones, como sucedió con Jonathan Weiss. Ajá, y podríamos también ahí mismo hacernos la pregunta, ¿será que solo vamos a comenzar con un grande de liga? O sea, ¿por qué? Porque todavía está incierta el inicio, ya lo dijo el manager de los marineros a desear, el que está incierto todavía, que pueda iniciar era para Ramírez. Entonces, ¿será que solo vamos a comenzar con uno? Por eso, o sea, cuando inició el sprint training, nosotros los fanáticos nicaragüenses nos hacíamos, nos hacíamos ilusiones, pues que teníamos seis peloteros en el sprint training y ahora ya vemos que ya solo tenemos, solo a dos, pues porque ya solo está Juan Carlos y está Sherlock Culbert y ya los otros chavalos, pues ya los enviaron de nuevo a las ligas menores. Entonces, ¿qué va a pasar si Juan Carlos Ramírez no logra ese puesto número seis, que está bastante peleado, aunque también los otros dos muchachos, los otros dos lanzadores que lo están peleando también son vulnerables, igual que Juan Carlos Ramírez son vulnerables a las lesiones. Entonces, está bastante peleado y más allá con la actuación anterior que tuvo Juan Carlos Ramírez, que fue bateado, le conectaron bastante a Juan Carlos Ramírez y vamos a ver el día de hoy cómo le va para que el propio manager haga sus propios numeritos, a ver quién es el que se va a quedar. Y si Juan Carlos no se quede y pasa al rol de pitcher relevista, pues sería un poco difícil, pues porque ya él se va a ver un poco relegado y él lo venía haciendo muy bien como abridor, lo hizo muy bien en la temporada anterior y está sujeto también a las lesiones. Recordemos que él viene de una lesión y ya cuando un pitcher se lesiona una vez está propenso a seguir seleccionando, porque ya su brazo ya pierde un poco de capacidad y eso le puede afectar un poco mucho a Juan Carlos Ramírez. Yo creo que él fue bateado porque verdaderamente cuando estás en los Juegos de Primavera estás probando también ahí determinados tipos de lanzamiento, el acomodo, tira aquí, tira aquí, tira aquí, ¿verdad? Entonces creo yo que a eso se debe también, Cheli. Así es. Además de que él viene buscando cómo reacomodar nuevamente su brazo. Sí, su brazo también, ¿verdad? No esforzarlo. Correcto. Yo mencionaba de que estos jugadores de grandes ligas en estos momentos que están en el sprint training, ¿qué tanto dan? O sea, ¿qué tanto porcentaje del máximo que ellos pueden dar ofrecen en un sprint training? Hablamos de, qué sé yo, hablamos de Maitrop, ¿cuánto? O sea, ¿no se va a esforzar al 100%? No. La calidad de ellos. Yo creo que los que se esfuerzan más en ese sentido son aquellos que están en acceso, pero es ejemplo como Sherlock. Los prospectos, los peloteras que buscan los pases ya no van. Lo que quieren demostrar. Impresionar, podría ser. Sí, es correcto. Bueno, aunque... Pero Juan Carlos Ramírez todavía tiene que demostrar porque ya el manager le da una pista que está peleando el puesto número 6. No, pero Juan Carlos... ¿Pero qué va a demostrar? Es seguro. Juan Carlos va a estar seguro como abridor. Es más, los otros dos que estaban compitiendo con él. Uno ya lo mandó a relevista y el otro ya lo bajó del equipo. Entonces prácticamente solo se queda con uno y que ya el manager ya lo ha puesto a lanzar como relevista. Entonces ahí ya estamos viendo claro que Juan Carlos Ramírez se puede apropiar. Siempre y cuando, como decía Oscar, no se lesione. Porque ese sería el mayor obstáculo de Juan Carlos Ramírez. Pero yo decía, ¿qué tanto dan los peloteros de grandes ligas en un sprint trae? Pero yo creo que se esfuerzan, digamos, en este caso los titulares podrían llegar a un 85-90%. Bueno, aunque ahorita no a Sindergar, que regresó de luego de una lesión larga, estuvo impresionante. Sí. Estuvo impresionante en las dos entradas, creo que fue que lanzó, ponchó prácticamente a casi todos. No a Sindergar, entonces, pero viene de una lesión, quiere recuperarse, pero no así de los otros pitchers, de los otros peloteros que saben que tienen un cupo prácticamente asegurado. A propósito de grandes ligas, 8 de la mañana con 2 minutos, nos lanzan una pregunta aquí Moisés dice, don Alfredo dice, ¿será que este año a mediados del año de la temporada será que Chelo Culver pueda ser cambiado? Está difícil. Que sea sujeto de cambio, me dice, a mediados de la temporada. Lo va a tener ahí, ¿por qué? Porque sabe que Mustaka solo le va a servir esta temporada. No, y que no tiene otra carta del calibre de Cheslor ahorita. Es que lo han ido preparando también. Correcto, así es. Para reemplazar a Mustaka en su momento, ¿no? El problema es ya la edad de Cheslor, el problema es la edad de Cheslor, que ya en este momento en otro equipo pues tal vez estuviera buscando unas mejores cifras, mirando qué hacer, pero ya 25 años y que te tienen ahí relegado, que te tienen amarrado. Ya debe estabilizarse, ¿eh? Y todavía yo creo que le faltan dos años para que sea agente libre. Son seis años que tiene que tener en grandes ligas. Y él subió en el 2015. 2015. Y apenas lleva tres. Ah, pues le faltan tres. A propósito de grandes ligas, se sigue en la secuencia con este japonés y compañero de equipo hasta este momento en el sprint training de Shohei Otani, este japonés que dicen que no ha convencido de ninguna manera en la faceta en lo que va de este sprint training, preparándose para hacer una pieza clave con los angelinos de Los Ángeles para la temporada del 2018 en la Major League Baseball. Así es que dice, ni lanzando ni bateando este Shohei, Otani ha demostrado su mejor versión y las críticas no han tardado en llegar. Así es que el perfil que más críticas han generado en Otani ha sido la capacidad como bateador, como retrata en un texto. Así que siete, ocho escabos no ven muy serias las posibilidades de que Otani produzca un nivel de grandes ligas. Será cierto esto? Ocho de la mañana con cuatro minutos. Recuerda que estamos aquí en su programa deportivo Pisa y Corre. Yo creo que eso, bueno, impresiona en su país. Pero ya cuando llega esto, es lo mismo. Y encaja lo que está diciendo, lo que está diciendo Moisés. Hasta dónde, digamos, se esté forzando Otani o qué es lo que está haciendo para impresionar o llegar pues a la grande liga o quedarse ahí con los angelinos. Entonces también viene ahí la situación, Moisés. Ah, será que este tampoco se esté forzando para quedarse con el equipo grande? Ah, yo creo que en el caso de Otani sí se estará forzando. Incluso, este, más, más, esforzándose más el bateo porque yo creo que ese es el atractivo. En el picheo, sabe que tiene un puesto asegurado e incluso se hablaba de ser el, 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 el cerrador. Ah, el segundo. El segundo abridor. El segundo abridor de la rotación de los angelinos. Pero el bateo es donde yo creo que se está dando todo, pero obviamente el picheo de, de las grandes ligas no es igual que el de Japón, aunque tiene un calidad en Japón, en Japón, pero el de las grandes ligas es superior, obviamente. Pero también un doble rol creo yo que no es como muy convincente muchas veces en este caso de los peloteros nuevos, los peloteros nuevos que llevan a la, a la grandes ligas. También es abotador. Y vemos también la sorpresa que después de poncharlo, Clayton Kershaw, después que se estaba, se estaba burlando a Clayton Kershaw porque no quiso firmar para el equipo de los Doyers, dice Clayton Kershaw, entonces por eso lo ponchó, dice Clayton Kershaw. Y también. Y lo va a ponchar las veces que se le encuentre. No, sí, lo va a ponchar porque me imagino que él estaba funcionando como escado para traerlo a los Doyers de los Ángeles, pero él no quiso y tomó la decisión de firmar con los Ángeles, entonces cuando se enfrentó, él dijo que él lo iba a ponchar para demostrarle que él sí era mejor que Otani. Así es, así es, entonces, valorado pues de todas esas cosas. Es que verdaderamente cuando ya llegas a hacer tu trabajo y no lo haces bien y entonces estás sujeto pues a la... No, hay parte de eso que lo supervaloraron también. Claro. Cuando alguien... Claro, él tiene sus valores, por supuesto, que eso no se engaña. O sea, él tiene sus capacidades y sus cualidades, pero si uno lo supervalora, él se cree, se cree pues y entonces no hace el trabajo como... no se fuerza pues al ciento por ciento para demostrar, pues él cree que ya porque lo supervaloraron ya él es todo, pero no es así, en las grandes ligas es diferente, tiene que demostrar para poder hacer el equipo ya sea como bateador y como pitcher, mientras que allá en su liga, en la liga japonesa donde él no se esforzaba, lo hacía pues de sus propias capacidades, lo que llamó la atención al equipo de los Ángeles. Entonces, por eso, en las grandes ligas es diferente, él llegó a ganarse un puesto. Es cierto que él tenía capacidades de ser un grandes ligas, él es un muchacho de muchas cualidades, pero no es así. En el caso de Otani, pues llega... no llega a reemplazar a nadie, sino llega también a ganarse un puesto, ya sea en la alineación y en el picheo, aunque ya como ya lo decía Moisés, dice que en el picheo pues ya tiene un puesto asegurado, pero dentro del line-up no, él tiene que ganárselo, él tiene que demostrarle al manager de que es capaz de sacar pelotas fuera de la calle, que esa es la ilusión que para eso lo contrató los Ángeles. Ocho de la mañana con seis minutos, recuerde usted que estamos en su programa Pisa y Corre solamente aquí en Radio 800, la gigante del dial con poder original. Bien, nosotros nos vamos a ir con nuestros oficiadores, pero recuerde que ustedes cuando regresemos nuevamente, vamos a regresar con el segmento de Sobol. Nos vamos al cambio, Leonel. Deporte Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí y Río Blanco. Todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Iglesia El Calvario, dos cuadras a lago, 75 barras arriba. 22, 50, 56, 53. Deporte Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Weston, Weston, Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston, B2000ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston, Weston es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presente en el deporte nicaragüense. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnchese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 22 55 27 66 o bien a nuestro celular 83 93 84 21. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Si usted quiere participar de este programa, llámenos 22 504 800, 22 504 801 88 10 41 14. Bien, estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Pisa y Corre 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a entrar rápidamente porque me dice Charly, entramos un poco más temprano ya al segmento de softball porque nosotros nos vamos y quedamos ahí y no sabemos. En vez de la programación me dice, bien, esto en la liga, Daniel Larga Espada en el softball lento. Allá en el campo de la Quintanina jugaron el equipo de Managua versus Jota y Amigo. Ganó el equipo Jota y Amigo, 10 carreras por 5, ganó Jairo Aguirre y perdió Armando Gómez. A ver, perdió Henry Martínez, lo mejor bateador por el equipo Jota y Amigo. Armando Gómez bateó de 4-2, Wilber Castillo y Jonathan Álvaro batearon de 3-2 cada uno. Por el equipo de Managua, Aldo Espinosa bateó de 4-2 y Omar Cuaresma bateó de 3-2. En el segundo juego, ganó el equipo de Managua, hubo división de honores, ganó el equipo de Managua. Perdón, ok, vamos a ir. Sí, vamos a continuar hablando más adelante sobre este tema. Mientras ahí Charly hace un amarre. Amarre. Ahí va el mecate y va a amarrar el chivo. Que lo dejen amarrado, si no se le va a... Ahí estamos, interesante este tema, de las muchachas en el béisbol nicaragüense, 4 equipos ya. No, hay más, hay más, ahora 4 equipos, fuera el torneo... En Chinadega hay 2, en León hay 1, en Las Diamantes de Estelí hay 1, en Matagalpa, en Las Guerreras hay 1, yo creo que ya andan por 8 equipos más o menos. Carazos se está gestando también. También qué bien por personas que han apostado a este proyecto, pues porque nadie, ninguna persona va a querer decir, voy a reunir al chaval en vez de reunir niños. Pues trabajar con mujeres, pues algo que no se había visto, pues ahora se está implementando esta nueva idea y qué bien pues que las chavalas también se han desarrollado, aunque muchos varones o mujeres van a tildarlas o burlarse de ellas porque estamos sujetos. Pero la pregunta también que cabía ahora y me decían era, dice, ¿será que el softball femenino va a bajar un poquito la calidad de los juegos? Yo digo que el softball, quien le juega un softball femenino, pues juega un softball femenino. Y la euforia, sí, ¿verdad? De jugar el béisbol, hemos visto pues que el béisbol femenino, pues. Yo creo que en ese particular, en el caso de las mujeres, ver el béisbol es diferente, ¿no? A lo que se ha visto en el softball. Es correcto, a lo que se ha visto en el softball. Estamos acostumbrados más que todo a ver el béisbol en varones. Y hoy en día estamos... Es como ver el fútbol femenino. A mí me atrae, por ejemplo, ver el fútbol medicano femenino. O sea, yo veo la calidad de ese fútbol. Tenemos la llamada, Leonel. Atendamos la llamada. Buenos días, está en su programa Pisa y Corre. Bueno, primeramente, ¿verdad? Un saludo a todos. Bueno, principalmente a Leonel, que es el hombre que garantiza para que nosotros salgamos al aire y todo lo que concierne alrededor de lo que sucede en revista Pisa y Corre. Bueno, rápidamente tenemos ya los resultados del béisbol infantil, el equipo de los tiratas, barría el equipo de los diamantes y la trinidad barría el equipo. ¿Rugama? ¿Aló? ¿Rugama? Te escucho. Sí, este... Quiero decirle ahorita, pues, que no puedo luego... Que... Se me terminó la chequera. Ya no me hicieron nuevas cosas en el banco de la chequera. Entonces ahí le voy a depositar en el número de cuenta que usted me mandó. Ah, bueno, pues, ahí estamos al contacto licenciado. Bueno, lo importante es que vamos a estar tranquilos y tranquilizantes para estar en esta Semana Santa y así ir a la roconolera y estar... Le... Solo le digo que revise, por favor, porque es un... Es una... Un depósito de... De cinco dígitos. Ah, bueno. Entonces lo importante... Bueno, vamos a hacer eso, transacción el día de mañana y estaríamos viendo, pues, eso es lo único que se puede ganar uno cuando hace eficientemente el trabajo como corresponsal de la zona norte, que nos hemos convertido muy bien seguidos por toda la gente estiliana, principalmente en lo que es el béisbol infantil y así acertados comentarios que damos alrededor del béisbol o lo que sucede aquí en la ciudad de Estelí. Bueno, continuamos rápidamente, pues, después de recibir esa tranquilizante noticia donde tenemos ya, pues, como decía, la Trinidad versus Novatos era barrio el equipo de los Novatos hecho en la categoría mayor en los Piratas versus Diamantes barría en el equipo de los Piratas al equipo de los Diamantes y la Trinidad barría al equipo de los Astros en la categoría mayor. En la categoría de la Big League, bueno, el Real Estelí, tres victorias consecutivas en los dos últimos partidos. Hemos venido renovando el equipo y eso hace, pues, que el equipo tenga que tener resultados pero hemos venido formando principalmente una disciplina dentro del equipo y nosotros hemos estado dentro de cuatro o cinco finales y a esta vez, pues, estamos coqueteando de estar nuevamente en una semifinal para pasar a la gran final y buscar cómo ser uno de los campeones en estas categorías de William Sport aquí en la ciudad de Estelí. Sí, el equipo de los Gigantes Bravo dividía. Qué bien, licenciado, hoy estaba escuchando el comentario de ustedes Granada, Masaya, León, alrededor de los muchachos categoría C. Hay que recordar que el Pomares, un muchacho, principalmente el lanzador debe estar inscrito por un mes y debe lanzar al menos cinco entradas. El bateador debe consumir al menos más de diez turnos y debe de estar un mes inscrito en el equipo para poderle dar de baja dentro del Pomares. Creo que esa es una limitante para ciertos equipos porque no es cierto de que un categoría hace quince días, una semana, pues, dado de baja, ellos tienen que estar prácticamente inscritos dentro de un mes, dentro de lo que es el campeonato Germán Pomares. Eso es lo que está alrededor de eso. Bueno, Estelí sufriendo, pues, no tiene los brazos zurdos como es de Esteban Pérez, de Elvin García, que son, para mí, brazos garantizados dentro del Pomares. Lamentablemente, a pesar de que tienen el vicepresidente de FENIVA, representante del equipo de Estelí, presidente departamental de la ciudad, no pudo hacer absolutamente nada para que estos muchachos se les suspendiese el castigo. Todo el mundo comenta, pues, Juan Oviedo fue totalmente diferente, le dieron una aplicación y, posteriormente, fue rebajada, pero no sé qué nivel para mí tiene Juan Oviedo y qué nivel podría tener Esteban y Elvin García o las maniobras sociodirigenciales no fueron apetecidas y eso hace que estos dos muchachos prácticamente hayan quedado purgados con esta sanción alrededor de la profesional. Y alrededor de otro movimiento que se está haciendo en Estelí, bueno, las ligas de sectores dentro del béisbol campesino, hoy se hace una triangular allá en la zona de la Quinta entre el equipo Losalina, el equipo de la Vía Gloria del Regadillo y Miraflor. Pero sí ha suspeitado de que las aplicaciones de reglamentación no están conformes ciertos sectores y esto podría rebotar en una liga independiente dentro del sector campesino, dentro del béisbol infantil y dentro del sector mayoral dentro del municipio de Estelí y que próximamente ya hay gente muy interesada en hacer la organización y es con validez de muchas autoridades dentro del municipio que posteriormente le estaríamos dando los nombres dependiendo de dos reuniones o una reunión que se va a suscitar en estos próximos días. Así que esto solo se puede dar a conocer a través de la revista Piscorres que no es necesario que la graben porque ustedes solo le dan like y ahí tienen la información. Así es que ya pueden saber, bueno, le agradezco y contento licenciado por haber estado con esa tranquilización para esta Semana Santa. Así es que vamos a traer a Leonel López para ver de qué manera también nos vamos a dar un chapuzón en estos ríos y bañarios de aquí de la ciudad de Estelí. Así que muchas gracias licenciado. Gracias a nuestro corresponsal Cristian Rugama dice que si va a compartir aunque sea un dígito dice Leonel López que si así llega si no, no, dice porque puede salir ahí ¿Cómo? ¿Ah? Va a salir más bailador, dice Leonel López allá si va a bailar la pacharaca así es que bueno así es que continuamos pues entonces qué bien por el proyecto de las del béisbol femenino porque hoy pues continúa la serie esta amistosa que tienen pues cuatro equipos aquí en la capital donde el equipo de las Reales de Managua solo espera el juego que se realicen de semifinal entre las Reales de Managua y la muchacha de León así es que va a estar bonito puede ser partido final que es transmitido por un canal de televisión como lo es el Canal 6 Muy importante eso que está haciendo la televisión porque eso le va dando un poquito más más auge a esta a este proyecto donde la donde las muchachas pues en su momento ya decía Moisés tal vez no pensaron estar en que se transmitieran estos dos por televisión pero ahora este ya lo está haciendo y eso es la parte fundamental para que muchas muchachas más tengan interés en unirse a este nuevo proyecto que se está haciendo Así es entonces bastante interesante este tema decíamos de que propiamente Managua tiene dos equipos Sí, las Guerreras y las Reales de Managua De béisbol que por cierto hay un torneo internacional así como el campeonato de béisbol este a nivel mundial hay en feminismo eliminatorio en República Dominicana Correcto hace poco se realizó el mundial y el mundial que viene ahorita en Estados Unidos Sí Entonces yo creo que ese es el futuro Pero ahí ya llegan todos los los monstruos como dicen Japón China Corea que también son monstruos las muchachas cuando van verdad a los campeonatos mundiales de de sotbol Sí Qué bien pues entonces porque Nicaragua está resurgiendo en esto del béisbol Hombre Sí, pero Nicaragua históricamente ha habido históricamente ha habido equipos de béisbol en Nicaragua Creo que no ¿verdad? Creo que no Hasta ahora O sea que haya tenido un ajo tal vez hubiese habido un equipo pero que haya tenido un ajo como el que están teniendo ahora estos equipos no es difícil porque ahora hasta se le está dando oportunidad y se están pasando los huevos por la televisión Es cierto podría haber organizado a alguien una persona un equipito y jugar normal pues ni Pero no al nivel que va ahorita Y no al nivel Sí, por ejemplo Chinandega en el sector de Somotillo allí había hasta jugaban las muchachas con una liga Habían cuatro equipos de béisbol femenino y ahí hicieron su equipo ahora hicieron su selección en Somotillo y ahora son fuertes también las muchachas para esta competencia No se le había ido dando seguimiento como ahorita Sí Entonces se le ha dado mucho seguimiento a esto Es más ya hay entrenadores con ellos trabajando para irlos perfeccionando un poco más dándole más técnica a las muchachas Ocho de la mañana con veinte minutos Recuerden que estamos aquí por cortesía de Deporte de Israel todo en artículos deportivos La pelota Kenko para jugar béisbol infantil La pelota Q-Pro Esa toda para jugar béisbol femenino Ahí las encuentra en Deporte de Israel La gorra de Grandes Ligas La chimpinillera Las camisetas de Nicaragua Ahí las encuentra en Deporte de Israel Van por Ciudad Jardín tres cuadras a la lago una cuadra hacia abajo Ahí los espera el hermano Luis Morales Tenemos a Luis López Bueno Bueno, tenemos a Luis López uno de los gestores del proyecto del béisbol femenino desde San Mateo, California Adelante Luis Orgulloso con esta locura que me emprendiste desde el año pasado Qué bien por Nicaragua porque ahora tu locura tu creizura como diría Charlie Martín en inglés me dice que es creizura me dice yo no sé si así se dice en inglés porque dice que sos un loco 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 dice Adelante Luis te escuchamos aquí en tu programa deportivo Pisa y corre Muchas gracias No le escucho Adelante Luis ¿Aló? Sí, adelante ¿Ahora sí me escucha? Sí, adelante Pues, como les digo una vez más Alfredo especialmente a ti muchas gracias por iniciar esto del béisbol femenino que empezó creo que finales de mayo a junio en la UNICA eso como siempre te lo he dicho soy muy agradecido también a las personas que creyeron en esto del béisbol femenino este Juega de las Almendrades este Carlitos Silva Charlie fueron los primeritos de de esto ¿se acuerdan? que llegábamos y la gente se volaba de nosotros de esto no ¿qué es esto? las mujeres no pueden jugar béisbol ellas solo hay softball solo softball softball me mencionaban pues ahí están los resultados de que las mujeres si pueden y este gracias pues a los juegos de ahorita pues de exhibición por FENIVA por Nimesoporra pues se puede dar a ver ¿me entiendes? así es efectivamente Luis efectivamente creo yo que esa gesta histórica ¿verdad? que se marca un hito a partir del año 2017 cuando verdaderamente las cosas cambiaron y esa locura de tu persona bueno yo creo que yo era el más loco también de haberme unido a vos pues pero verdaderamente Charlie siguió el hilo por ahí Carlitos Silva y verdaderamente que tu esfuerzo económico tu esfuerzo de traer tantas y tantas cosas alrededor de las muchachas creo yo que ahora ya se está visionando y creo que lo más importante para nosotros es para los próximos años que Nicaragua pueda ir a hacer una competencia eliminatoria en Latinoamérica o el Caribe y ¿por qué no? aspirar a unos cinco años creo yo que es lo más que podríamos estar en un campeonato mundial de béisbol femenino eso era bueno son los objetivos y eso era lo que yo quería y lo que quiero este te dio un inicio de que Nicaragua ya era tiempo de que tuviera su selección del béisbol femenino y que gracias a Dios pues este se unieron más equipos estamos hablando las felinas de León este la Atlética de Matagalpa la indígena de Matagalpa la Diamante este Somos Tío ya me acuerdo que vos dijiste hay una liga en Somos Tío pero la verdad si uno no da promociones correctamente o no deja saber ejemplo las redes sociales ahí hubieran estado todavía sin que alguien las mire también ¿me entiende? entonces no solo es de las reales esto es en general efectivamente Luis yo bueno en particular mis felicitaciones por el proyecto y ojalá pues que aspiremos así como tú lo has dicho que sigamos aspirando y ojalá pues lo podamos lograr concretar ese sueño en un buen tiempo en unos años más adelante sí claro claro y este muchas gracias como te digo a ti que fuiste una bueno fuiste la primera persona que que me escuchó y estando aquí en San Mateo bueno en California por teléfono yo te puse los planes que es lo que quería y no me no me diste la espalda y me dijiste ah pues vos también no me dijiste estás loco esto no va a funcionar ahora lo que me decían te acuerdas y con quien equipo van a jugar ahora tenemos varios con quien jugar eso es lo bueno que ahora no somos uno ahora somos varios y todos queremos lo mismo y eso es tener una selección y ir a representar a Nicaragua y ayudarle en el ranking de la WPSC esas son este como dicen la objetiva más grande de este proyecto ok porque ahorita en esta semana creo que perdón la próxima semana está el primer pan americano en la República Dominicana donde están participando Argentina México Puerto Rico y el host que es la Dominicana para ir al Mundial del béisbol femenino ahorita en Estados Unidos en la Florida si hubiera sido algo grande si ya estuviera pasado unos años más atrás ya estuviéramos una selección ya estuviéramos haciendo torneo internacional y les pido a toda la gente que apoyen a estas muchachas porque ya es tiempo que las chavalas tengan la oportunidad de jugar béisbol también no es un deporte de hombre exclusivo en todo el mundo las mujeres también juegan béisbol eso lo tienen que entender muy bien bueno bueno Luis mis felicitaciones hermano un abrazo y siempre la orden pues bueno ya me estás debiendo como tres es cierto saludo hermano ok hermano va pues gracias ahí escuchaban pues a Luis López desde San Mateo California viene ahí con su locura con su proyecto no verdaderamente que es un proyecto que tiene que dar fruto para nuestro país ocho de la mañana con veintisiete minutos así es que hoy pues continúa este torneo amistoso la televisión está allí y por supuesto que nosotros pues que fuimos parte después de esta creyzura dice Charles así se dice en el arranque en el arranque en el arranque de la locura en el arranque de la locura así que ahora hay que tomarse algo para para ponerse cuerdo bueno para las que no miraron el día de ayer verdad como lo decía Oscarito también el día de ayer las muchachas pues ya están televisando y ya todo eso las muchachas con más ánimo y la verdad que todo esto pues un buen inicio y hay equipos en Matagalpa en Estelija hay dos equipos en León también y qué orgullo para el precursor de este proyecto exactamente así es así pues de que hoy se continúa verdad Alfredo hoy continúa la felina de León frente a la guerrera de Managua la semifinal la que gane va contra el equipo de las reales de Managua aquí en el estadio de Enel hay que irla a ver vamos a hacer otro reporte nosotros dentro de un momento para ver si podemos ir al estadio de Enel para darle un poco tal vez encontramos ahí a Karen Reyes la Karen Reyes que es la manager del equipo de las reales de Managua vamos a buscar a a Liska Colbert la hermana de Chelo Colbert tiene un brazalete la tercera base la tercera base si y batea como esta si batea como loca pero loca que batea con fuerza batea con fuerza así es 8 de la mañana con 28 minutos así es que hoy continúa el campeonato departamental del béisbol mayor a Charlie Maltés para que se queden ustedes aquí verdad posteriormente nosotros vamos a hacer nuestro reporte desde allá darle la cobertura darle cobertura efectivamente desde allá así es que ¿dónde va a estar licenciado? vamos aquí al estadio de Enel ah ok ahí vamos a hacerle la cobertura directamente así es que hoy continúa la semifinal del campeonato departamental del béisbol mayor a así es que en el Stanley Callazo el equipo de Lujáez Monte Carlo frente al equipo de Ciudad Sandino y en el estadio Jackie Robinson el equipo de Villal Carmen se estará jugando ante el equipo de Juss Forum Juss Forum será puesta la liga departamental del béisbol mayor a departamental de Managua así es que la serie es a cinco juegos ganar tres y hoy pues continúa esta serie no hoy inicia la serie semifinal hoy inicia sí inicia sí aquí en el estadio Villalba Stanley Callazo el estadio Dennis Martínez y el estadio Jackie Robinson inicia la serie semifinal del béisbol mayor a ocho de la mañana con veintinueve minutos continuamos aquí en su programa deportivo Pisa y Corre en uno de esos equipos en la semifinal Alfredo ahí anda el hermano Luis Morales anda jugando béisbol anda jugando béisbol así claro cuál será el Juss Forum no no sé pero yo creo que en la liga ciudad sandino creo que y por eso no ha estado presente también porque ahí anda el muchacho Periche el cubano sí lo anda con él y como el hermano Luis Morales pues también está en el equipo de softball de la Quintanina que se juega en la liga de Lester bomba nuestro amigo no se ha presentado Charly todavía no estoy con ustedes me dice no puedo llegar porque vamos a la semifinal y ayer me lo decía también Gilbert Gilbert Mendoza porque Gilbert Mendoza anda no anda 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 ahí también jugando béisbol y anda en esa liga y me dijo pues de que el hermano Luis Morales ahí anda también ya me lo había confirmado el hermano Luis Morales ojalá pues de que les vaya bien el día de hoy porque una serie bien dura el próximo 1º de abril Néstor arranca el torneo de Remo el 1º de abril ya se está anunciando este evento que se va a dar el último día de la Semana Santa efectivamente vamos a ir al cambio pues Charly Martez vamos a ir al cambio tan pendiente por allá cuando yo ingrese para ver si podemos entrar hay unas entrevistitas rápidamente del terreno de juego y dándole cobertura especial a esta serie amistosa de arranque del béisbol femenino vamos entonces al cambio Leonel no sin antes decirle a nuestros queridos y estimados oyentes que nosotros no somos los mejores no estamos en competencias somos originales ya regresamos escuche el programa deportivo pisa y corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 entrevistas comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas pisa y corre en Radio 800 la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana Deportes Rivera presentes en el deporte nicaragüense estamos en Managua Chinandega León Estelí y Río Blanco todo en materiales deportivos placas de reconocimiento trofeos artículos de casa y pesca le confeccionamos el uniforme de su preferencia Iglesia El Calvario dos cuadras al lago setenta y cinco barras arriba veintidós cincuenta cincuenta y seis cincuenta y tres Deportes Rivera presente en el deporte nicaragüense Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica juegue con la pelota Weston cómprela en el almacén deportivo de su preferencia Weston la mejor opción distribuida por Rodeo Sport ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el softball femenino? ¿El softball masculino? Anúnchese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio ochocientos La Gigante de Diar Llámenos al veintidós cinco cinco veintisiete seis seis o bien a nuestro celular ochenta y tres noventa y tres ochenta y cuatro veintiuno Producciones Deportivas Pisa y Corre Bien, regresamos nuevamente aquí en su programa Pisa y Corre solamente aquí en Radio ochocientos La Gigante del Dial con Poder Original Saludes para Don Miguel Mora Don Miguel el día de hoy va a haber béisbol allá en el estadio de San Luis va a haber béisbol o yo creo y sí a las nueve creo que comienza según me decía el lagarto creo que va a haber béisbol o no yo creo que el béisbol porque el béisbol yo creo que ya lo eliminaron al equipo de lagarto que es el que comanda la liga el equipo de lagarto así de que saludos para Don Miguel Mora Coyado saludos para nuestro hermanazo Sergio Ruiz que nos debe estar escuchando Sergio Ruiz que nunca deja de escucharnos un hombre de los fanáticos fieles a este programa Pisa y Corre así de que saludos para todos ustedes pues que siempre nos escuchan aquí todos los domingos de siete a nueve de la mañana vamos a continuar con lo del softball de la liga Daniel Larga Espada así de que continuamos decíamos que en el segundo juego ganó el equipo de amigos a ver ganó ocho carreras por dos no nueve carreras por dos ganó Luis González y perdió Martín Membreño no hubo bateadores destacados aquí por el equipo de amigos mientras tanto que por el equipo de Miguel Gutiérrez ganó solamente Domingo Gómez que batió de dos dos esto fue en el campo de Vía de Progreso allá en el campo de Vía Tiscapa se enfrentaron el equipo de La Fuente versus hermanos Riva hermanos Riva ganó el equipo de los hermanos Rivas siete carreras por una ganó Carlos Martínez y perdió José Hernández los mejores bateadores por el equipo de los hermanos Rivas se destacaron aquí Erwin Morales que batió de tres tres Juan Rivas batió de dos dos y Tirso Mendoza que batió de tres dos por el equipo de La Fuente se destacaron Berman Wembes que batió de tres dos al igual que Marcelino Romero bateando de tres dos en el segundo juego volvió a ganar el equipo de los hermanos Rivas ganando cuatro carreras por una ganó Germán González y perdió Erwin Sotelo los mejores bateadores pero el equipo de los hermanos Rivas Olme Rivas bateando de cuatro tres y Grenny Peña que bateó de cuatro dos por el equipo de La Fuente se destacaron solamente Efraín Acuña que bateó de cuatro dos allá en el campo en el campo de Guaspan Sur se enfrentaron el equipo de los primos versus Monseñor Lescano ganó el equipo de Monseñor Lescano siete carreras por una ganó Danilo Balmaceda y perdió Gonzalo Roque los mejores bateadores por el equipo de Monseñor Lescano se destacaron José Guadamud bateando de tres dos al igual que Walter Mairena el teacher bateando de tres dos por el equipo de los primos se destacaron Anthony López solamente de tres dos en el segundo juego el equipo de Monseñor Lescano cayó vencido cinco carreras por una aquí ganó César Huembe y perdió Santiago Telles los mejores bateadores por el equipo de los primos solamente Anthony López que bateó de cuatro tres por el equipo de Monseñor Lescano también solamente el teacher Walter Mairena que bateó de tres dos allá a ver la posición de los equipos y la posición de los equipos hasta en este momento el equipo de los hermanos Rivas marcha en primer lugar con ocho juegos ganados y cero perdidos está invicto el único equipo invicto el equipo de los primos está con seis y dos Monseñor Lescano y el equipo de amigos están con cuatro y cuatro el equipo de los Warriors están con tres y tres Managua con tres y tres también el equipo de J y amigo está con tres y cinco tres ganados y cinco perdidos el equipo campeón de Andavadora ya no militamos con el equipo J y amigo está con tres y cinco Pompilio Martínez con dos y cuatro al igual que Miguel Gutiérrez con dos y cuatro y totalmente en el sótano como el año pasado el equipo de la Fuente que está con uno y siete ok tenemos una llamada vamos a atenderlo a la llamada adelante amigo lo escuchamos está usted en su programa pisa y corre para garantizar que este programa yo nunca me lo he perdido como sabe de que ya está el radio se enciende solo a esa hora así que un abrazo para los dos para vos y Alfredo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Sergio Rubí nosotros sabemos que Sergio Rubí lo primero que hace Sergio Rubí es darle gracias al señor como todos nicaragüenses vos sabes Néstor esa es la misericordia que el señor nos da primeramente hay que agradecer antes de que usted ponga su piecito en el piso miramos hacia arriba y le decimos pues gracias señor por su misericordia porque esa es la primer misericordia que nos da el señor seguidamente el paz nuestro de cada día y después todo lo demás vendrá por añadidura todo eso nos hemos aprendido nosotros y nos hemos aprendido también del hermano Luis Morales que todos los domingos Néstor está siempre con la oración entrando esa fortaleza espiritual exactamente y bien vamos a continuar así es de que salude nuevamente a Sergio Rubí que siempre está pendiente de su programa pisa y corre así es de que en la posición del equipo de Aladimo el cuadro de juego para el día de hoy 11 de marzo así es de que ponga atención muy bien sus oídos allá en el campo de la Quintanina allá en mi ciudad se enfrentan el equipo J Amigo versus Monseñor Lescano en el campo de Nakal Central Los Warriors versus Hermanos Rivas en el campo de Loyola Amigo versus La Fuente en Vía Tizcapa Managua versus Pompilio Martínez en el campo de Guaspan Sur se enfrentarán el equipo de Los Primos versus Miguel Gutiérrez esa es la programación de la liga Daniel Larga Espada en el Sobolento el domingo pasado Néstor también se inauguró la liga también de Sobolento a la liga William Show la liga William Show se inauguró el domingo así es de que ya la liga es abierta ya siempre como siempre más equipo el equipo de la liga Daniel Larga Espada en su 23 campeonatos de Sobolento este es dedicado ahora a los señores Nelson Arguello le decían popularmente o le decimos popularmente Bola de Hierro e Isidro Sevilla pero ahí es lo contradictorio Charlie cuando se están en la llamada ah ok ya tenemos al licenciado Alfredo González el capirucho me estaba diciendo Leonel ok vamos tenemos ya al licenciado Alfredo González adelante Alfredo lo escuchamos y toda Nicaragua te escucha hermano encontramos acá desde el estadio de Enel donde vamos a hacer una cobertura especial para Radio 800 y el programa deportivo Pisa y Corre ya están acá las muchachas de la Guerrera de Managua haciendo su precalentamiento para el partido de la semifinal ante el equipo de la Pelina de León pero me encuentro con Chota Ave el manager e instructor general del equipo de las reales de Managua y las aspiraciones que tiene Chota Ave con este proyecto que también ha venido creciendo y por supuesto que Nicaragua debe aspirar más allá bienvenido Chota para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 muchas gracias por apoyarnos siempre nosotros somos las guerreras de Managua y primero tengo que decir agradecimiento a todas las personas porque sin gobierno sin los entrenadores de béisbol femenino y sin la gente que nos ayuda nosotros no podemos seguir béisbol femenino muchas gracias por todo efectivamente Chota este es un proyecto que obviamente no solamente el béisbol femenino el béisbol masculino lo juegan ellos pero nosotros creemos pues que esto es bien importante para todos los que estamos en este proyecto y ustedes son los baluartes también los entrenadores pero tú como japonés también has venido a poner un poco de granito de arena con este proyecto que es bien incentivo para nuestro país ¿qué piensa Chota Ave para el futuro en el béisbol femenino? ¿podremos estar en una eliminatoria latinoamericana? ajá sí porque yo soy japonés y Japón tampoco no tenía béisbol femenino ahorita Nicaragua sí está avanzando béisbol femenino en futuro por ejemplo 2020 en olímpico olímpico de Japón quiero que juegue en Japón contra Japón contra otro país eso me gusta y mi sueño también que he visto ahora de crecimiento la competencia sabemos que está comenzando pero son cuatro equipos que han organizado un torneo amistoso al frente del señor Nemezo Porras obviamente que no puede haber ninguna desorganización ustedes ya lo vienen viendo y efectivamente creemos que estos son los primeros pasos de manera organizada de manera formal que hay que seguirlo haciendo para incentivar a otros departamentos y que también se llegue a fortalecer el campeonato nacional de béisbol femenino en nuestro país muchas gracias por apoyarnos a Feniva siempre Feniva nos ayuda y todos los equipos para nosotros solamente no para todas entonces quiero que las muchachas las muchachas pueden jugar béisbol entonces para su futuro creo que algunas muchachas no todas las muchachas van a tener su familia y su mamá va a tener un niño y su mamá tiene experiencia de béisbol puede enseñar béisbol entonces va a desarrollar béisbol de Nicaragua eso me gusta bueno gracias yo estaba a ver si nos puede conseguir la capitana el equipo de las reales de Managua alguna de las muchachas que quiera compartir con nosotros para ver si podemos llevar alguna de las impresiones por acá para ver seguir dándole cobertura para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 que nos encontramos pues acá en el estadio de Nel muy bonito bastante participación bastante muchacha yo creo que lo más importante es aquí llevar las transmisiones porque hay que incentivar también el béisbol femenino en nuestro país muy buenos días bueno nos encontramos con una de las peloteras acá del equipo de las guerreras de Managua bienvenida para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 estamos en vivo llévanos tus impresiones acerca de cómo ha estado este torneo amistoso que son los primeros pasos hasta este momento bienvenido por el programa deportivo Pisa y Corre muy buenos días mi nombre es Dana O de equipo Guerreras de Managua soy la capitana del equipo pues la impresión que tenemos es muy bonita porque la gente ha asistido y les gusta eso y las muchachas se sienten ahora que ya no llevan ese rótulo en la frente de amas de casa o dueñas de la cocina sino que también tenemos esa oportunidad de salir adelante cuidado de salir adelante y demostrar que también tenemos fuerza también tenemos ese deseo de estar en un deporte y ha tenido una sensación muy grande y eso es lo que nosotros esperábamos de esto como capitana del equipo me imagino que has disfrutado digamos este torneo amistoso que está iniciando los primeros pasos para incentivar posteriormente a otros departamentos a integrarse en el desarrollo del béisbol femenino en nuestro país claro porque mi primera misión como capitana es despertar el ánimo y el deseo de las muchachas de estar siempre positivas de estar al frente con todo porque hasta el nombre yo les digo que nos identifica las guerreras nunca se tienen que rendir y eso es lo que yo les digo que el mejor equipo no es el que siempre gana sino el que nunca se rinde y el que siempre lucha para triunfar la pregunta del millón van a pasar a la final un torneo bastante difícil por primera vez con el ánimo con el que venimos hoy vamos con todo y a enfrentarnos a todos con todo a dejar el pellejo en el terreno si es posible que bueno que bueno que bueno entonces a disfrutar a seguir disfrutando del béisbol y a incentivar también a las demás muchachas a nivel nacional para que estén jugando béisbol porque no solamente el béisbol es para varones hoy están demostrando ustedes que también las mujeres pueden claro y por eso nosotros hicimos la coordinación por medio del presidente de FENIVA hicimos la coordinación en la costa caribe con la compañera Gina Gadea que es presidente a nivel regional ya ella está preparando a las muchachas en la costa caribe para que participen en la nacional que va a ser en noviembre esto ya está en su auge esto ya va rumbo a un mundial para el otro año Dios primero y muchas gracias que bueno que bueno ver a Nicaragua prontamente un campeonato mundial que bueno muchas gracias bueno la capitana del equipo de las guerreras de Managua nosotros estamos aquí en el estadio de Enel así que seguimos dándole cobertura algo especial no sé si tienen alguna pregunta mientras tanto yo me muevo hacia otro sector del estadio de Enel Charly Martez estamos llegando bien y háganos saber pues porque nosotros vamos buscando un poquito las impresiones del equipo de las las felinas de León y estamos pues acá de manera directa para Radio 800 y el programa deportivo Pisa y Corre así que Carlitos Silva por allá así que saludos pues aquí nos saluda la gente el público que está llegando aquí al estadio de Enel a hacerse presencia de este juego de la semifinal la primera hora entre el equipo de las felinas de León y el equipo de las muchachas de las guerreras de Managua así que vamos a ver con el Pérez aquí me encuentro con Pérez uno de los dirigentes del equipo de las felinas de León nos encontramos acá vamos a conversar un poquito con uno de los jóvenes del cuerpo técnico del equipo de las felinas de León bienvenido para el programa deportivo Pisa y Corre me encuentro con Pérez uno de los muchachos del cuerpo técnico bueno qué bonito este proyecto del béisbol femenino no solamente para varones sino que ustedes también se han incentivado para llevar este primer torneo amistoso aquí en la capital y que incentive también en el futuro a jugar a otros departamentos porque ya se está gestando en Somotillo en Matagalpa en Estelí y por supuesto que ustedes ya tienen algunas experiencias que han venido a jugar ya un par de ocasiones aquí en la capital bienvenido ustedes para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 muchas gracias muchas gracias aquí estamos nosotros aquí jugando ya tenemos prácticamente como seis meses de estar practicando nosotros hemos venido como tres o cuatro veces a Managua con la guerrera hemos enfrentado como cinco ocasiones con estas las cinco ocasiones hemos estado dos y dos dos perdidos ganados pero bueno aquí estamos haciendo la lucha con las muchachas y qué tal el torneo lo has disfrutado la muchacha por supuesto algunas con experiencia otras con poca experiencia pero así también el incentivo para seguir jugando el béisbol femenino en nuestro país sí así es una viene con experiencia han jugado infantiles otras no otras vienen desde cero pero ahí estamos sí siempre están con un mismo ánimo de siempre jugar y siempre para ganar la pregunta un equipo bastante fuerte también que ha practicado bastante por el espacio de varios meses y por supuesto que si ganan van a un equipo todavía más fuerte que ha venido practicando desde abril mayo desde el año pasado y eso hace ver que como el béisbol femenino sigue incentivándose aquí en Nicaragua sí prácticamente sí ya el equipo de Chota la carrera ha mejorado porque cuando venimos aquí nosotros estaba comenzando él pero sí ya tiene mucha experiencia con la chavala bueno las reales también tiene demasiada experiencia son para mí para mí son la pionera de esto pero sí somos prácticamente tenemos los otros equipos también para jugar con ellos pero lo más importante acá es que la muchacha se recreen se diviertan y disfrutan el béisbol así es es bonito porque así vienen ya conocen otros lados no todos los mismos lados porque muchos me preguntan ¿y cuándo van a jugar? ¿cuándo aquí? solo es práctica solo es práctica pero sí están bonitos tienen una buena amistad de todas y se llevan bien ok bueno gracias por las impresiones a Nelson Pérez pues que es el manager del equipo de las felinas de León donde ya se está preparando pues para este inicio del arranque de esta serie de semifinal del equipo de las felinas de León ante el equipo de las guerreras de Managua así que todo pues está preparado para que se lleve a cabo pues esta serie de semifinal ya están entrando los árbitros y por supuesto pues que nosotros vamos a estar aquí pendientes un poquito para llevarle las impresiones posteriormente a través de nuestras redes sociales el partido de la semifinal en esto de la serie en el béisbol femenino Joel Almendares se encuentra por acá con nosotros que también es uno de los pioneros que está alrededor del béisbol femenino en nuestro país y por supuesto pues que el proyecto está caminando alrededor del incentivo para muchos departamentos que están practicando ya con mucha fortaleza el béisbol femenino en nuestro país bienvenido Joel Almendares para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 bienvenido Alfredo pues así es estamos trabajando por el béisbol femenino desde hace más de un año que iniciamos este proyecto junto con usted y aquí vamos ya con 11 equipos a nivel nacional un total de 11 equipos de los cuales incluso ya está fantasma practicando y que excelente ya el apoyo también de parte del gobierno que bueno que bueno y lo más importante acá es la locura es la el incentivo que va a haber digamos así el futuro y que ojalá pues ya que recientemente en la próxima semana se va a estar dando el eliminatorio latinoamericano argentina méxico dominicana puerto rico allá pues en santo domingo y verdad pues de aquí a unos dos o tres años nicaragua puede estar en uno de esos eliminatorios aspirando a estar en un campeonato mundial de hecho víctor isola que es el representante de la federación internacional de de béisbol asociado de copa invitó a nicaragua pero todavía pues nicaragua no está preparado estamos ya en los próximos años ya tratar de sacar una selección hay material en nicaragua simplemente se tiene que trabajar y damos a aquellos departamentos como granada masaya arriba que todavía no se han pronunciado a que saquen su selección hay muchas jóvenes que son del sopol pero ya están incursionando en el béisbol y eso es lo más importante a nivel nacional que los técnicos apoyen a las muchachas a enseñarles a jugar béisbol porque es el deporte rey de nuestro país que bueno bueno Joel Almendares también pues trabajando alrededor del béisbol femenino en la capital y por supuesto que nosotros le hemos llevado las impresiones desde aquí del stand-on donde va a iniciar pues ya el partido de la semifinal Alfredo 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 ¿cuál es el ambiente que se mira Alfredo ¿cuál es el ambiente que se mira hasta ahorita en total allá en el estadio de Enel Central porque todo esto se le va a dar cobertura al canal 6 para las personas que no puedan asistir al estadio de Enel pero hasta el momento Alfredo ¿cuál es el ambiente que se siente ahí en el estadio de Enel? Bueno hasta este momento todavía no ha hecho ingreso mucho público acá al estadio de Enel sin embargo creemos que poco a poco en el transcurso el tiempo son las 9 de la mañana hasta ahora y ojalá pues que poco a poco siga llegando público porque el partido de fondo creemos que es el más importante hasta ahora y por supuesto que las Reales de Managua así como lo han escuchado ustedes de viva voz del manager del equipo de las Felinas de León es el partido más importante para ellas aunque la más experiencia y las muchachas que tienen más entrenamiento técnico hasta ahora demostrado en este primer amistoso torneo amistoso de equipos de fútbol femenino lo demuestran hasta este momento el equipo de las Reales de Managua sin embargo vamos a esperar pues los resultados que se den entre el equipo de las Felinas de León y el equipo de las Guerreras de Managua sin embargo pues no vemos mucho público aquí hasta este momento pero sí creemos pues que poco a poco se pueden ir llenando las graderías donde ya algunos de los músicos los que incentivan también a las muchachas de la barra de la Felina también pues ya se hacen presentes para hacer la bulla aquí en el estadio de Enel bueno es nuestro reporte que teníamos por acá desde el estadio de Enel vamos a ver un poquito luego y ver después para trasladarlos allá pues hasta la cabina central donde Charlie Maltés y Néstor Palavichini se encuentran para recibirnos hasta allá en la cabina central así que a Carlos Aragón que está escuchando también el administrador también pues ahí si nos pasamos unos minutitos Carlos Aragón ahí nos dispensa mi hermano pero este plato deportivo no es para cualquier momento y por supuesto que nosotros vamos a estar llevando siempre las incidencias deportivas porque esto verdaderamente es una trascendencia a nivel nacional como lo es el plato deportivo en el béisbol femenino nos trasladamos hasta la cabina central Charlie Maltés Radio 800 la gigante del día el compoder original aquí solamente está Alfredo está directamente Néstor exactamente en el estadio donde se va a realizar la semifinal del partido entre las reales de Managua y el equipo La Felina de León quienes van a protagonizar la semifinal para enfrentarse al equipo en el juego de fondo las reales que son las reales efectivamente las guerrillas de Managua como ya lo decía Alfredo lo decía el que estaba entrevistando también Alfredo de que el partido de fondo va a ser entre el equipo que va a esperar el equipo de las reales el equipo que formó Luis López que de la ciudad de California entró en intervención que importante es esto como agarrando auge como se le va dando fortaleza a esto y poco a poco el medio de comunicación va entrando a darle la divulgación que necesita este proyecto porque es un proyecto piloto que tenemos aquí en el país y esto ha venido creciendo paso a paso darle el mérito a las personas que iniciaron esto en este caso pues tengo entendido tu persona que está por ahí Alfredo González también que estuvo por ahí y Luis López y Luis López que es el otro propulsor de esta locura cuando les decían en la universidad la única que estaban locos haciendo este proyecto pero que hoy es realidad y que ahí está ahora muchas de ellas viéndose en la televisión muchas personas viendo de que hoy el canal 6 pues está transmitiendo dándole cobertura dándole cobertura a esto y creo que están pensando hoy escuchamos la entrevista de la capitana de uno de ellos de que están pensando en grandes ellos están pensando en un mundial están pensando en un evento internacional y eso pues motiva a las demás muchachas así es tenemos una llamada adelante amigo lo escuchamos la pacentro de todo el torre óigame una pregunta aquí andan varios pobres muchachos que les gusta jugar pero dicen que no tienen presupuesto y que la alcaldía le canta cero yo no sé si la alcaldía tiene derecho de darle o no muchas gracias quiero la contestación muchísimas gracias al amigo que acaba de llamar desde la desde la pacentro nosotros ya lo decíamos y esto ha sido una orden especial del gobierno de darle que todas las alcaldías Néstor darle el 16% exactamente para el deporte así es de que usted no se preocupe lo que pasa es que hay que hacer agilizaciones y miremos cómo es que está funcionando la alcaldía de la pacentro porque eso está está fregado lo que está anunciando así es así es ok vamos nuevamente desde el estadio de Enel hasta allá con Alfredo González adelante Alfredo te escuchamos hermano la gran señal deportiva en Nicaragua gracias Charlie Marce y Néstor Polavichine nos encuentran acá con Génesis Aguirre Génesis Aguirre una de las muchachas que me dice Carlitos Silva que es una de las muchachas que más más destacaba en el equipo de las reales de Managua pero bueno va a iniciar el partido para mientras vamos a escuchar las notas del himno nacional y pueden continuar por ahí Charlie Marce para mientras yo después me regreso la entonación del himno nacional y y y Recatamos la señal y me encuentro con Genesis Ruiz una de las peloteras más destacadas del equipo de las Reales de Managua y teníamos un reclamo aquí por parte de todas las muchachas aquí que ya están haciendo presencia la muchacha de las Reales de Managua que dice que solo al equipo de las pelinas de León y las guerreras de Managua las entrevistamos, pero bueno, me encuentro con Genesis Ruiz, una de las muchachas más destacadas del equipo de Managua bienvenida Genesis para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 Pues buenos días a todos los que están acudiendo el evento nosotros habíamos hecho ese reclamo que nos dan chance de prestar todo lo que nosotros tomamos y hacemos y le damos gracias al apoyo pues que han ido apoyando venimos a ese equipo y que nos tomaron en cuenta y así nosotros podemos dar así como la demás somos iguales todo el vehículo femenino es un proceso que vamos llegando y que cada una tenemos dones y que no hemos desarrollado pero sí cada quien tiene su personalidad y le damos la gracia a todos ellos pues que nos hicieron nos invitaron a este evento a las Reales de Managua ¿Cómo ha disfrutado el equipo de las Reales de Managua y Genesis en particular? porque efectivamente este es un primer torneo amistoso en el que se congregan cuatro equipos femeninos en nuestro país históricamente nunca habíamos tenido un ternero de envergadura ni tampoco cuatro equipos femeninos hasta este momento ¿Cómo han disfrutado este torneo y qué es lo que aspira también el equipo de las Reales de Managua? Pues nosotros primeramente nos acoplamos como equipo somos más que hermanas ahora en lo que estamos y disfrutamos además también respeto a las demás compañeras que nosotros asociamos reímos gozamos porque eso nos hace hermanos como los femeninos que son y queremos apoyar también a las demás a insistirles que si ellas quieren jugar pues que tienen derecho a expresar sus cualidades que tienen ellas también ¿Aquí no hay ganadoras? No, aquí todas somos o sea, todos somos ganadoras pero sí vamos a en mente nuestro equipo pues que vamos a hacer más que no más que la otra sino que queremos ganar como cualquier otro equipo Perfecto Genesis Ruiz hablando para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800 si es que en cobertura especial de aquí del estadio de Enel donde nosotros le estamos llevando las impresiones acerca de este primer torneo amistoso pues acerca del béisbol femenino en nuestro país así que bueno ya entrando el público David aquí ya manipulando todo lo que son los aparatos electrónicos y por supuesto pues que nosotros vamos a trasladar la señal hasta allá a la cabina central donde nos recibe a través de Radio 800 la gran señal deportiva en Nicaragua Charlie Maltés Charlie Maltés hasta la cabina Radio 800 la gigante del día del compoder original así que solo Radio 800 es la que andamos siempre dándole la cobertura a las pequeñas ligas al softball si comenzó dándole seguimiento a este proyecto Radio 800 exactamente ahí estamos y ahí seguiremos hasta desde el comienzo hasta el final porque esto ya se pica y se extiende Néstor y se extiende como la ola porque ya está el presidente de la FENIVA Donrecio Porra ya está tomando en cuenta todo esto y yo creo que es importante ver ayer mirábamos en el estadio las personalidades del deporte en este país haciendo presencia en estos eventos y eso pues le da más realce cuando las autoridades toman en cuenta este proyecto y que van a apropiarse de él para seguir adelante yo creo que en la medida de las posibilidades va a ir creciendo esto y el apoyo que se le va a dar yo creo que va a ser importante ahora de que ya las autoridades como en este caso Nemesio Porra está lleno en el paquete como decimos y yo creo que esto va a tener mejor mejor desarrollo en el futuro efectivamente y este es un paso muy importante que la FENIVA tome mano en ella que se preocupe el gobierno mediante la FENIVA va haciendo su trabajo exactamente hay que darle todo el espacio a las mujeres y a medida que se viene desarrollando pues ya lo decía anteriormente Luis López también y el entrevistador que tenía ahí Alfredo González del estadio en el central de que en un futuro se va a conformar una selección donde van a ser a participar en juegos internacionales si es correcto yo creo estaba pensando también de que ahora de que termine esto sería bueno convocar a una de las muchachas que vinieran aquí al programa para escuchar las expresiones de ellas en el programa pues de Piscicorra bueno efectivamente si así es nosotros ya tuvimos aquí a Carlos Silva que ahora ya no pertenece porque me decía este Alfredo González nos decía Néstor de que ya prescindió de los servicios de las Reales de Managua Carlos Silva que lo tuvimos en entrevista hace más unos 15 días si exactamente tuvieron invitados algunas muchachas pero me decía Carlos Silva que no pudieron acudir pero efectivamente lo que estás diciendo vos Néstor sería muy bonito muy importante las protagonistas exactamente y que no solo del hecho de que las Reales de Managua que han sido las primeras que han en este en este proyecto las traigamos a ellas sino que traigamos a otros muchachas de otros equipos para escuchar sus impresiones un domingo de por medio por lo menos un representante o dos representantes de cada uno de los equipos y sabe que es algo más importante Néstor la cobertura que está dando el canal 6 esto es muy pero muy importante recordemos que ha venido haciendo una buena labor hay que reconocer que ha hecho un buen trabajo desde las pequeñas ligas hasta ahora hasta con el equipo hasta con los juegos de la femenil así es y así como el gobierno pues parte del gobierno pues también de que así como se le da la cobertura todo el espacio que se le da al Pomares que ya se le venga dando el seguimiento este es un pequeño proyecto que se ha venido ejecutando desde hace rato y ojalá pues de que así como se les apoya al Pomares y a otros deportes que tengan este el espacio para darle a ellas todo eso lo importante de esto es que recordemos que han venido remando contra la corriente cuando cuando digo esto es porque recordemos que no tienen campos para practicar y esto pues han venido saliendo adelante estas muchachas han venido los entrenadores haciendo su trabajo pero hay que andar buscando el espacio donde ellos tengan el lugar para entrenar porque lamentablemente pues no hay no hay exactamente yo espero de que ahora de que de que no y esto se ha debido este recordemos que muchos campos ahora miren miren como estamos necesitando de campos ahora ahora hay más auge ahora no va a ser solo el softball ahora viene el béisbol donde vamos a necesitar más campos muchos campos se han perdido Néstor así es correcto y yo creo que que ahora que están en mesoporra metidos yo creo que es importante que retome eso y que les dé el chance les dé la oportunidad de que en algunos de los campos puedan practicar esta muchacha y salgan adelante así es nosotros ya otra vez ya me había retirado las reales sí exactamente ya comenzó el partido en la parte alta del primer episodio ya Luis López pues nuevamente ya desde California me habló por teléfono me había retirado las reales de Managua como el entrenador general pues ya vamos a arreglar sí ahora que se retiró pues Carlos Silva no sé sus problemas de ellos pues verdad porque ahora este Carlos Silva anda con las muchachas de Managua también con las guerreras de Managua así de que retomo nuevamente pero el dice Luis López que viene a mediados de abril o en abril o en mayo para platicar nuevamente con su servidor Charlie Malte así bien comenzó el juego sí 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 qué bueno qué bonito comenzó el juego pues ya lo pueden ver en canal 6 tremenda trifulca al día de ayer el día de ayer exactamente se da esto y recordemos que se había dado nada más que el equipo del Ferretti tiene dos barras ha tenido dos barras ha tenido dos barras ellos en años anteriores se había dado este problema entre ellos entre las dos barras del mismo equipo así es pero ahora se dio ante el equipo de este list donde lamentablemente tuvieron que suspender el partido por este problema se suspendió el partido se suspendió el partido hit del batazo a la pelota se estrella hasta allá a lo profundo va a ser un doble efectivamente tú ves el batazo al minuto 88 ganando ya el equipo de este list estaban ganando 4-1 en el minuto 88 fácil estaba ganando fácil fácil tuvo que el árbitro central tuvo que suspender el partido porque comenzó la lluvia de pedra comenzó la lluvia lamentablemente efectivamente hombre que un equipo que es de la policía con poca seguridad dentro del estadio exactamente lamentablemente a eso era lo que iba Néstor se contaban los policías que estaban ahí y de esto se trata y que el equipo de Walter Ferretti que es el equipo que debería de tener más apoyo más exactamente más resguardo policial porque esto siempre se da siempre se da con los equipos y más con el con el equipo de este list que han sido eternos rivales exactamente entonces se dio esta situación porque recordemos de que Néstor y para todo el público que está escuchando este los aficionados llegan a ver fútbol no llegan a ver pleito pero lamentablemente se dan estos casos quien inició ahí está pero lo más lamentable de esto Néstor es que los fanáticos que llegan formalmente llegan con sus esposas llegan con sus niños hombre esto es peligroso no 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 esto este debería de tomar muy en serio esta situación porque esto es lamentable es muy lamentable hubieron detenidos el día de ayer por ambas barras la policía pues los pocos que estuvieron así como estás diciendo vos Néstor poco presencia de policial se llevaron algunos detenidos no sé cómo que van a llegar a esta situación porque esto es lamentable pero había problemas también a la hora de que los llevaban detenidos porque otros querían quitárselos a la policía exactamente creo que hay que poner un poco más de cuidado en esto porque se mancha la imagen se mancha un proyecto un evento donde se dice son los dos mejores equipos del torneo y dan este espectáculo cuando yo creo que no debiera y son los equipos que andan lamentablemente aquí andan los peloteros perdón los jugadores que juegan dentro de la selección y los dos equipos andan más jugadores y se da con los equipos que siempre están ahí los equipos semifinalistas y los finalistas lamentablemente no son no son novatos son muchachos que han representado a nuestro país y se da con esto pero en este caso el equipo el equipo o los jugadores no tienen que ver en esta trifulca sino la fanaticada que realmente es la que perjudicó esto los jugadores no pues los jugadores estaban en el campo y quienes comienzan la trifulca es la fanaticada lamentablemente también hace pero esto fue en campo abierto no sé si te diste cuenta Néstor de que allá dándose una final pero esto fue en campo abierto entre el equipo también de fútbol se dio la trifulca entre lo que iba perdiendo un equipo se dio una gran trifulca que hasta quebraron los virus de los buses y todo niños corriendo de arriba hacia abajo hombre que horrible fue eso del Bor y Chinandega eso fue terrible también eso fue muy pero muy terrible si si en Masaya exactamente así de que hay que tener mucho cuidado las autoridades deportivas tienen que tener muchísimo cuidado y se tienen que poner cartas en el asunto porque esto es demasiado peligroso las felinas las felinas iniciaron el partido están bateando si así es ya van ganando una carrera por cero doble y un imparable le dan la la delantera una carrera por cero al equipo de de las felinas de levanta el equipo de Managua de las guerridas de Managua en la parte alta del primer episodio así de que nosotros nos vamos a ir a cambio leonel nosotros nos vamos a ir al cambio vamos a ver leonel si nos vamos a ir con nuestros auspiciadores porque estos son los que nos dan la cobertura a nosotros porque nosotros estemos aquí bien nos vamos a ir a cambio nosotros pero usted no cambia su ideal porque nosotros ya estaremos nuevamente con ustedes nos vamos leonel weston 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 es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica juegue con la pelota weston p dos mil ml s doscientos y s trescientos weston distribuida por rodeo sport weston weston es la pelota para jugar béisbol distribuida para todo Nicaragua en deportes ribera que está presentes en el deporte nicaragüense escuche el programa deportivo pisa y corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en radio ochocientos entrevistas comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas pisa y corre en radio ochocientos la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana ¿Te gusta el béisbol menor el béisbol juvenil el béisbol mayor o profesional ¿Te gusta el softball femenino el softball masculino anúnchese aquí en producciones deportivas pisa y corre en radio ochocientos la gigante del dial llámenos al veintidós cinco cinco veintisiete seis seis o bien a nuestro celular ochenta y tres noventa y tres ochenta y cuatro veintiuno producciones deportivas pinza y corre Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica juegue con la pelota Weston cómprela en el almacén deportivo de su preferencia Weston la mejor opción distribuida por rodeo sport bien regresamos nuevamente regresamos nuevamente recuerde usted que también deportes Israel deportes Israel ahí tiene todo lo que buscar en los artículos deportivos guanteletas bates de aluminio guantes de de softball y de y de béisbol chimpiniera spy zapatos de jugar fútbol todo lo encuentra ahí en deporte Israel deporte Israel del hermano Luis Morales deporte Israel está situado del van de los semáforos del van pro de ciudad jardín tres cuadras al lago una cuadra hacia abajo ahí encuentra usted todo lo que es artículo deportivo en deporte Israel del hermano Luis Morales Néstor tres por cero está ganando ya el equipo de la felina de León mediante un rolling por el lado la tercera base recorre muy bien el tiro a la inicial ah se le fue la pelota a la inicial se corre hasta la tercera base la muchacha que estaba en la segunda base a ver otra carrera más cuatro carreras por cero ya en el ataque el equipo de la de la felina de León la bateadora corredora se corrió hasta la tercera base hombre ganando ya pues la están trempaneando cuatro a cero trempaneando Manau así es en otro en otro orden este ya inició la el campeonato recreativo de la liga recreativa mayorada en el municipio de Mateare pero aquí se da una una cuestión yo hablaba con algunos muchachos que han andado promoviendo lo que es el béisbol infantil ellos hablaban de que querían el año pasado hicieron un evento donde jugaron cuatro cuatro equipos cuatro o seis equipos ahí estuvieron jugando pero que este año querían iniciar con liga entonces el representante el presidente de la liga les dijo que tenían que afiliarse o sea ordenarse ser una liga afiliada correcto para hacer más formalidad correcto ser más ordenado pero que a la hora del presupuesto que ellos no tenían ese es el problema entonces pero me decía porque hay presupuesto para ellos quienes ya ahora son peloteros que no tienen más que dar pues ya están a donde están ya hay peloteros que pasan más allá de los 30 años y por qué no promover el béisbol infantil o el béisbol juvenil que es el que viene donde viene la renovación de estos peloteros donde ya van de salida pues prácticamente entonces ellos decían que iban a tener una reunión con los representantes de la liga a nivel de municipios a ver qué le podían resolver en este laxo de tiempo para tratar de ver si montan una liga al menos con unos seis equipos si es infantil o juvenil pero que les den el chance pero ellos necesitan ver si tienen el presupuesto requerido porque les decían y el presupuesto del béisbol ya está sí pero el presupuesto del béisbol se lo dan pero para el béisbol mayor no para el béisbol menor y ellos quieren que los apoyen en la parte para promover el béisbol menor y entonces yo decía si no podemos hacer esto cómo hacemos a quién nos abocamos para que nos apoyen en esto yo les decía yo que agoten todas las todas las las coordinaciones con las con las autoridades del municipio y que se sienten a platicar y que ellos quieren echar a andar el béisbol menor en el municipio porque lamentablemente es uno de los municipios que no tiene béisbol menor no hay béisbol menor a nivel de municipio y no hay quien el señor que antes montaba estos eventos era don Juan Gadea quien lamentablemente y entonces él ya no se quedó en el aire se quedó en el aire no hay otro hay otro que quieren promover ellos dicen que sienten algunas trancas en esto esto es lamentable sí esto es lamentable hay gente de tropiezo ahí y por eso no hay desarrollo en el béisbol menor entonces ellos están previendo de que van a reunirse nuevamente a ver qué sale de esto y ojalá les digo yo salga humo blanco yo les dije a ellos si algún día quieren promover quieren divulgar quieren dar a conocer su proyecto pues las puertas del programa Piscorre están abiertas para que ustedes vayan a hacer su promoción de esta liga que ustedes quieren echar a andar ojalá que se den buen funcionamiento porque en realidad que hay muchas personas de que están ahí haciendo una pared y cuando hay este tipo de personas así el desarrollo del béisbol o de cualquier deporte no puede tener avance y estas personas tienen que ser eliminadas no puede estar así de esa manera yo les decía tienen que ordenarse porque recuerden que para comprar utilajes y cuestiones tienen que ser elegidos por los lineamientos de la liga y ustedes tienen que presentar facturas tienen que hacer esto para que todo salga bien exactamente no podemos irnos tampoco al bolsazo tenemos que trabajar coordinados sí, organizadamente así es cambiando a otro tema Néstor hombre que hay un problema ahí en la situación del boxeo en la pelea con Gennaro Yolowski con la sustancia con el canelo que le encontraron una sustancia prohibida herida de su cuerpo que es la sustancia clenbuterol sí, clenbuterol y esta es una sustancia previo a la pelea eso es lamentable pero se dice pues de que ojalá de que esto no llegue a tener más repercusiones en la que cual la pelea no se vaya a caer pero no creo de que una pelea millonaria una pelea de esa magnitud exactamente no creo de que se vaya a caer por esta situación que van a llegar algunos acuerdos van a me imagino algunas cláusulas ahí pero que se va a caer la pelea no creo ojalá que así sea porque esto es una pelea muy esperada exactamente y es una pelea muy esperada que ha sido pero súper promovida y dentro de todo la problemática que ha habido dentro del boxeo de todos los fallos carrafales que han habido y que llegues al punto de votar esta pelea sería fatal para el boxeo porque esto ha sido una gran promoción los gastos de todas estas personas bueno los entrenamientos que han tenido los muchachos claro el boxeador siempre se tiene que estar preparando para para este tipo de evento porque esto ha sido lo mejor vamos a ver de qué manera se va a desarrollar porque dice el canelo que esta vez lo va a desbaratar en las entrevistas los boxeadores siempre se siempre se exceden por darse promoción muchos de ellos más aquellos boxeadores que han sido como Ricardo Mayor recordemos que Ricardo Mayor era un buen vendedor fue un buen vendedor fue un boxeador que estaba por ahí que le gustaba aguantar que iba hacia adelante pero que más que todo era un buen vendedor y eso es lo que le fascina al público esos boxeadores que siempre andan hablando aunque después en el ring pues ellos no den nada no den nada de lo que ellos hablaron no dan nada una vez que están arriba del ring así pues de que esperamos de que esta pelea pues no vaya a caerse de una u otra manera porque esto es lo más esperado es más ahí el 5 creo que va a estar ahí Román el chocolate para estar en esa cartelera si solo lo que estaban era este afilando algunas cuestiones ahí para ver cuál iba a ser el rival de Román chocolate Gonzalo así es bien vamos a ver son las 9 de la mañana con 20 minutos recuerde usted que estamos en su programa pisa y corre solamente aquí en Radio 800 la gigante del dial con poder original parte alta siempre del cuarto episodio se le ha sido difícil salir de la parte alta del primer episodio al equipo de Managua que ya pierde cuatro carreras por cero ha sido un guine muy largo para el equipo de León que están ganando fácilmente cuatro carreras y siendo así Néstor parece que se van a ir por la vía del nocao porque solamente hacen siete entradas después de siete entradas creo que el partido queda queda empatado yo creo que sí yo creo que ahí queda empatado después de siete entradas o se irían tal vez porque en un torneo de cuatro equipos se irían tal vez a la muerte a su como se está dando ahora con con la reglamentación que muchos están en contra de esto pero lamentablemente ese es el el desarrollo que va creando a tu opinión cómo lo miras eso bueno para mí yo te digo que para mí en mi opinión yo digo que está bueno hay muchos desgastes físicos para el pelotero el público que lo llega a ver ya se va desanimado ya se va aburrido porque tal vez si es un día domingo el siguiente día va a trabajar ya no se puede ir muy noche y si en por el día pues ya la gente pues ya es agotada de ver tanto y ni me acuerdo si es la última vez que fue de dieciocho entradas una vez cuando tiró el Luis Cano creo que andaba con los tantos ajá correcto y yo creo bueno yo lo miro bien yo lo miro bien a ver tu opinión la verdad es que por una parte pues está bien por ese lado porque también evita la insolación que existe porque ya se venía dando esto de que dos partidos el día domingo y a veces tal vez el primero lo jugaba bien no y cuando sos titular sos de élite te golpea más porque vas a jugar siempre te vas a mantener en el campo y un partido estar a la una dos de la tarde en el terreno de juego no es así nomás es muy agotador esos zapatos de uña por favor no y es más bueno estás hablando de los zapatos ya el uniforme en sí y a la una una o dos de la tarde en el terreno de juego eso golpea antes que era peor este Néstor y lo escuchamos todo para lo que antes este cuando se daban aquellos zapatos que no venían los zapatos estábamos hablando más o menos como en el ochenta no se daban no se venían estos zapatos todavía que si un pelotero andaba de estos zapatos que hoy usamos ahora que son de suela sintética en aquellos tiempos eran de la suela de baqueta de verdad de baqueta iba Abelino Cuaresma así de uno de los hombres que fabricaba porque esta es la zapatería pues es más Abelino Cuaresma el hermano de Julito Cuaresma ese tremendo peloterazo y en San Luis Abelino Cuaresma él le hacía los zapatos a la selección cuando la selección iba para afuera le hacía los zapatos a los equipos de aquí también de la primera división del Fumara y esos zapatos golpeaban muchísimo golpeaban muchísimo porque ellos traen una lo que le dan a ellos lo que le pegan a la uña el remache que traen ellos y eso te golpeaba muchísimo ahora se vea con mucha más comodidad el pelotero porque la suela es sintética ahora se reduce el tiempo en este caso ahora depende depende de Lompader que agilice este juego pero recordemos también que ahora en esta modificación del béisbol ahora no hay juegos por la mañana y se perdiaron los dobles juegos que era otra el dolor de cabeza también después de las 2 de la tarde estamos partidos por lo menos aquí en Managua ya juegos en la mañana no hay todo es por la tarde y la mayor parte de los parques de pelota porque algunos la mayoría tienen ya luces entonces eso hace de que de que se juegue más tarde incluso en León que tienen como subsa de Nagarote tengo entendido que el estado de Nagarote ya tiene luces entonces eso hace de que el pelotero ya los juegos no sean tempranos pero por un lado por otro lado eso es que también los récords que existen no van a ser descifrados así fácilmente así es efectivamente parte alta del cuarto episodio bien ya nosotros vamos listando porque ya nos vamos Néstor en la parte alta del primer episodio el equipo de León está ganando 4 carreras por 0 al equipo de las guerreras de Managua así es de que 4 por 0 lanza la pitcher bola alta y se le escapa la pitcher bola mala la cuarta va rumbo a la inicial la pelotera la bateadora que está por el equipo de León sí así es hombre pues bien 9 de la mañana con 24 minutos ha llegado la hora de nosotros retirarnos porque ya el licenciado Alfredo González ya no va a hacer la tercera intervención no creo ya así es de que nosotros hemos llegado al fin de nuestro programa Néstor Palavichini muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy en su programa Pisa y Corre en los controles Leonel López Néstor Palavichini su servidor Charlie Maltés y desde el terreno de juego en el central el director del programa el licenciado Alfredo González le dice o le decimos que nos retiramos pero usted no deje de sintonizarlo el próximo domingo Dios mediante aquí en su programa Pisa y Corre nos vamos escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 entrevistas comentarios noticias todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana Pisa y Corre chau chau